Buenos días y bienvenidos a todos y todas a esta jornada sobre fondos, dirigida especialmente a la mediana empresa. Para Cámara de Madrid y para Gran Zortón es un placer contar con vuestra presencia en esta sesión. Sin más, voy a dar paso a Ramón Garcelán, presidente de Gran Zortón de España, para que dé la bienvenida a este acto. Gracias, Ramón. Hola a todos, buenos días. Gracias por venir. De entrada, os pido disculpas si titubeo un poco, porque tengo un tamaño de letra que ni con gafas ni sin gafas acabo de enfocar bien. Entonces, lo voy a probar sin gafas y, si no, luego voy cambiando. Vale. Viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, subdirector general de la Cámara de Madrid, directivos, empresas, empresarios y empresarias, señores y señores, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta jornada y gracias por atender esta invitación de Gran Zortón y de la Cámara de Madrid. Para nuestra firma es realmente un placer poder desarrollar este nuevo encuentro en este marco incomparable del Palacio de Santoña, cuna de tantos empresarios madrileños y que entra dentro de la colaboración que, de manera recurrente desde hace ya un tiempo, desarrollamos anualmente como miembros del Club Cámara de Madrid. Justamente hace un año, Gran Zortón celebró un evento con esta misma temática, en aquel caso sobre fondos europeos Next Generation, y que en aquel momento titulamos «Tiempo para la acción». Hace un año hablábamos de tiempo para la acción. Sin duda, el optimismo ante la incipiente llegada de un paquete histórico de ayuda era la tónica general en aquel momento. No, estábamos en un contexto, oye, aquí viene una gran bolsa de ayuda, había mucho optimismo, mucha esperanza, diría yo también. Las compañías interesadas, seguro que muchas de ellas están aquí hoy con nosotros, hicieron adecuadamente sus deberes, idearon sus proyectos orientándolos a las líneas estratégicas marcadas por el Plan Nacional de Recuperación y por el propio enfoque estratégico diseñado desde Bruselas, cumplieron con los plazos establecidos para presentar sus planes y quedaron expectantes en aquel momento ante la resolución de sus propuestas, que en muchos casos significaban y significan todavía a día de hoy una oportunidad de continuidad de sus negocios, incluso, me atrevería a decir en algunos casos, de salvación de sus negocios. Sin embargo, hoy el sentimiento que invade la mayor parte del empresariado en Madrid, y me atrevería a decir también en general en España, es de un cierto nerviosismo y de una cierta frustración, un sentimiento que está derivando a un progresivo desinterés e incertidumbre. De hecho, ayer mismo el Banco de España publicaba una encuesta de actividad corporativa que reflejaba que solo el 13% de las empresas prevé acudir a una convocatoria del Plan de Recuperación en los próximos meses. 13%. Es urgente, más que nunca, que se agilice y se simplifique el proceso de asignación de los fondos y su concesión. Es necesario que la lluvia de millones de la que tanto hemos hablado en los meses anteriores sea una realidad y llegue por fin a las empresas medianas españolas. Ante esta situación, en Grand Thornton siempre nos gusta mirar el lado positivo de las cosas y creemos fehacientemente en que los fondos europeos suponen una oportunidad histórica, pero no solo los encuadrados dentro del marco del Next Generation. Uno de los objetivos de esta jornada, uno de los objetivos del encuentro de esta mañana, de hecho, es visualizar que hay otras líneas de financiación europea abiertas y muy accesibles para la empresa madrileña. Algo que en breve nos contará nuestro socio experto en saqueor público, Mario Carabaño, que acabáis de conocer. Por otro lado, es esencial tener en cuenta que todas estas ayudas pasarán, eventualmente, por un proceso obligatorio de control y ejecución. La segunda de las mesas de esta mañana cuenta con un plantel, me atrevería a decir, de lujo para abordar esta cuestión. Hemos logrado reunir a la Administración General del Estado, IGAE, a la Cámara de Comercio de España y al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Comunidad de Madrid es, sin duda, una de las regiones que ya está tramitando un mayor número de convocatorias. Si no lo tengo mal, ya han salido 218 convocatorias por valor de 425 millones de euros, que es aproximadamente la mitad de lo presupuestado. Es por ello que su visión, su experiencia e incluso sus consejos marcan un punto de partida idóneo para el encuentro de hoy. Por ello, es para mí un placer dar paso al excelentísimo señor Manuel Llamas Fraga, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que se ocupará de inaugurar formalmente esta jornada. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero que el encuentro resulte útil, práctico y provechoso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ramón Garcerán, presidente de Gran Fuerte en España. Muy buenos días a todos. Para mí es un auténtico placer el poder participar en una jornada de estas características, que creo que es realmente útil y necesario en los tiempos que corren para ofrecer o arrojar algo de luz a todos los programas de fondos Next Generation, puesto que es muy importante el estar bien informados y eventos como este contribuyen, desde luego, a aclarar dudas y a identificar problemas, lo cual es muy útil. Por ello, quiero aprovechar mis primeras palabras para agradecer a Grant Thornton por la organización de esta jornada sobre fondos europeos y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad de Madrid por acogernos en este magnífico palacio, su sede histórica, y por la labor que ambos vienen realizando para acercar la realidad de estos fondos europeos y sus ayudas a las empresas madrileñas. Les agradezco enormemente la posibilidad de participar en esta jornada dirigida a medianas empresas, en las que se analizarán casos de éxito en la solicitud de fondos y gestión de las mismas, así como estrategias para evitar posibles impactos indeseados a futuro, y en la que participarán representantes de instituciones y empresas que nos contarán sus experiencias y nos harán llegar sus recomendaciones y propuestas. Como digo, este tipo de jornadas son muy útiles para arrojar luz, para arrojar información, para aclarar dudas y también para identificar problemas. Y por eso me gustaría centrar la primera parte de mi intervención en esa identificación de problemas, porque nosotros, como Administración Pública, desde la Comunidad de Madrid, hemos padecido algunos de los problemas que conlleva el diseño y la gestión de estos fondos europeos. Porque el primer paso para poder solventar o corregir esos posibles problemas es precisamente identificarlos correctamente. Hace casi dos años que se alcanzó el acuerdo en el marco de la Unión Europea, por el que se creaba un instrumento financiero para ayudar a reparar los daños económicos y sociales de la pandemia. Dos años después, el hecho de que planteemos encuentros como el de hoy para intercambiar puntos de vista sobre la ejecución y acceso a los fondos europeos demuestra que la gestión y control de los mismos está resultando muy compleja y no está siendo lo eficiente que debería ser. Y esta dificultad se explica porque, en primer lugar, y esto es importante señalarlo, no se han utilizado estos fondos para impulsar las reformas e inversiones que nuestro país requiere. Eso lo saben las empresas, que son los actores fundamentales para poner en marcha las reformas que necesitamos y que tienen la capacidad para reactivar nuestra economía, para crear empleo y riqueza. Y, a pesar de ello, no se ha contado con las empresas como tampoco se ha contado, como debería con las Administraciones públicas al margen del Gobierno Nacional. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hemos señalado ya en multitud de ocasiones que las inversiones que se prevén financiar con los fondos europeos están diseñadas en exclusiva por el Gobierno de la Nación y, además, están muy dispersas, muy distribuidas en multitud de pequeñas convocatorias y que el proceso para acceder a estas convocatorias en muchas ocasiones es extremadamente farragoso y complejo. Como todos sabemos, la Unión Europea asignó casi 70.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los cuales la mayor parte van a ser gestionados directamente por el Estado. Tan solo 21.265 millones se van a transferir a las comunidades autónomas. De los recursos que vamos a poder gestionar los gobiernos regionales, a la Comunidad de Madrid en concreto se nos ha asignado 2.210 millones de euros, un 3,2% del total de los fondos y un 10,4% de la cantidad territorializada. Y esta cifra supone que la primera economía del país y la tercera región en población reciben menos financiación por habitante que cualquier otra comunidad. Pero lo que sin duda hace más difícil encaminar estos fondos a los objetivos para los que tendrían que ir destinados es el hecho de que las Administraciones responsables de su gestión, concesión y control no hemos participado en su diseño ni tenemos apenas margen para adaptar los proyectos y las inversiones a la realidad de nuestras regiones. Nos han relegado básicamente al papel de meros ejecutores de los fondos europeos. El plan de recuperación que se diseñó por y desde los diferentes ministerios, ministerios que, por otro lado, en muchas ocasiones carecen de la experiencia, la gestión de ayudas a empresas y que, sin consultar a las regiones, no han tenido en cuenta las verdaderas necesidades de empresas y autónomos. La excesiva atomización de los proyectos que se nos han asignado es un obstáculo muy importante a la hora de gestionar, debido al elevado número de convocatorias en marcha y a las muchas convocatorias que vamos a tener que poner en marcha durante los próximos meses. Pero lo más grave es que esta atomización dificulta enormemente la transformación con la que se pretende dotar a estos fondos. Estos fondos se concibieron inicialmente para ayudar a transformar de forma relevante la economía productiva. El hecho de que se atomice tal y como se está haciendo dificulta mucho esta tarea. Y si, encima, el diseño de los programas bien establecido desde arriba, sin capacidad ni margen posible para que las comunidades autónomas y también los ayuntamientos puedan adaptar ese diseño a sus particulares realidades, también dificulta ese proceso transformador que inspira, en teoría, a estos fondos europeos. Esta crítica no es única por parte de la Comunidad Madrid y otras comunidades autónomas. Es una crítica que es compartida, como bien sabéis, por organizaciones empresariales, como por ejemplo COE o la propia Cepime, que continuamente ponen de manifiesto las dificultades que se están encontrando las empresas a la hora de acceder a las convocatorias. Según un estudio conjunto de KPMG y COE, el 77% de las empresas considera un gran obstáculo la carga burocrática y un 44% destaca las dificultades para comprender los requisitos de participación en las diferentes convocatorias. Si todas las empresas se están encontrando con problemas para acceder a los fondos, la situación todavía es más grave en el caso de las empresas de menor tamaño y aún más de los autónomos, que disponen de menos recursos para sortear estos obstáculos. Las pequeñas y medianas empresas se ven afectadas por la excesiva fragmentación de las convocatorias, por la carga burocrática que conllevan, por la dificultad de comprender los requisitos que se exigen para acceder a ellas. Según un sondeo realizado por Cepime en noviembre del año pasado, solo el 35% de las pequeñas y medianas empresas españolas ve alguna oportunidad en los fondos europeos. A tenor de estas cifras, las herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno para facilitar el proceso no parece que estén facilitando la tarea. El portal que se creó el año pasado y que tiene como función centralizar todas las informaciones relevantes sobre los fondos europeos, además de las convocatorias abiertas, cerradas y de próxima apertura, se ha convertido en una herramienta confusa en la que aparecen y desaparecen convocatorias y en la que muchas veces la información no es fácil de comprender. La semana pasada, por ejemplo, el Gobierno publicaba un documento con las convocatorias previstas para el segundo semestre, 37 páginas, cuya conclusión al final es básicamente ninguna, porque no aporta nada distinto de lo que ya sabemos, una periodificación que ya conocíamos, pero sin definir claramente un cómo, un cuándo y un dónde, que es precisamente lo que demandan fundamentalmente las empresas. La burocracia que se está generando para lanzar las diferentes convocatorias y para que las empresas accedan a ellas no solo está desalentando que soliciten los fondos, como bien comentabas y ponía en evidencia Ramón con ese dato del Banco de España, sino que además está ralentizando también su llegada a la economía real. Incluso aquellas empresas que consiguen cumplir todos los requisitos exigidos y sortear la maraña administrativa para presentarse a las convocatorias, o bien no están recibiendo el dinero, o no lo han recibido todavía, o si lo reciben, lo reciben también con bastante tardanza, con bastante retraso. Aunque no disponemos de información clara por parte del Gobierno sobre la ejecución real que se ha producido en el año 2021, algunas consultoras y entidades independientes sí han realizado estimaciones que nos permiten hacernos una idea sobre cuál está siendo el impacto real de estos fondos en la economía. En un informe de Ernst & Young y Esade, publicado el pasado mes de abril, se señalaba que a 28 de febrero solo se habrían adjudicado 1.730 millones de euros a empresas. Esto es apenas un 7% del gasto planificado para el año 2021. Uno de los mayores ejemplos de la lentitud y la ineficiencia en la gestión de estos fondos por parte del Gobierno es el caso de los PERTE, una herramienta de colaboración público-privada que iba a movilizar 30.000 millones de euros. Pues bien, tuvieron que pasar cuatro meses desde su anuncio para ver un PERTE aprobado, el del vehículo eléctrico, y han tenido que pasar 15 meses en total para que se hayan aprobado los 11 PERTE previstos. Pero, de los PERTE aprobados, la mayoría no cuenta con ninguna convocatoria significativa abierta. Y de los que tienen convocatorias en marcha, tal y como nos ha dado la ministra Calviño en su comparecencia en el Senado el pasado 28 de abril, entonces solo se habían abierto convocatorias por valor de 4.000 millones de euros, es decir, tan solo el 13,5% del total anunciado que el Gobierno cifra en 30.000 millones de euros. Y digo que estamos hablando, en todo caso, de volúmenes de fondos adjudicados, que no pagados. Estos 4.000 millones de euros a los que hago referencia es dinero adjudicado, pero todavía no pagado. Porque es que, en realidad, ni siquiera sabemos cuánto de esos 4.000 millones está llegando realmente a las empresas. Sobre lo que sí tenemos datos, y tampoco muy alentadores, por desgracia, es del impacto que hasta el momento están teniendo los fondos europeos en el PIB. Según las estimaciones del Banco de España, estaríamos hablando de un impacto del 0,3% del PIB, lo que equivale a unos 3.000 millones de euros. Un impacto muy modesto comparado con las estimaciones iniciales que anunció el Gobierno de la Nación. ¿Y en qué punto estamos? Pues, tanto a nivel estatal como autonómico, hay líneas de ayudas abiertas en distintos ámbitos. Movilidad, energía, digitalización, salud, formación y turismo. Dentro de estas áreas existen subvenciones, tanto de concurrencia competitiva como simple, y de financiación anticipada o en modalidad de préstamo o subvención. Una de las últimas convocatorias en abrirse ha sido el kit digital. Se trata de una convocatoria estatal para pymes de hasta 49 trabajadores, a los que el Gobierno ofrecerá ayuda por un valor máximo, por un importe máximo de hasta 12.000 euros. El presupuesto disponible asciende a 500 millones. Y, bueno, aunque puede parecer una cifra relevante, dado el universo de empresas que pueden acceder a este kit digital, es posible que, si tiene éxito, se puede quedar corto. Pero que, desde nuestro punto de vista, también señala esa atomización en el reparto de ayudas que comentaba inicialmente. Tanto la Administración central como las autonómicas, por ello, debemos darnos prisa para abrir las convocatorias, puesto que los proyectos deben empezar a ejecutarse cuanto antes. En estos meses nos estamos enfrentando a los grandes retos de encaje de las estrategias de financiación con los marcos regulatorios, y es de esperar que esto suponga una aceleración continua en cuanto al número de convocatorias propuestas. Dicho lo cual, y una vez centrado algunos de los problemas que nos estamos enfrentando o afrontando como Administración en la gestión y en el reparto de estos fondos, hay que decir, y conviene destacarlo, que los fondos europeos son, sin duda, una gran oportunidad en la que nuestra comunidad está trabajando de la mano de las empresas, sus organizaciones y todas las instituciones. No es momento de políticas partidistas ni de batallas en el poder, sino de construir la España del futuro de la mano de las empresas para identificar proyectos merecedores de estos fondos. El sector público y el sector privado debemos colaborar de forma estrecha y conjunta en la gestión de los fondos europeos. Los fondos europeos, como digo, suponen una oportunidad muy relevante para impulsar el crecimiento económico, siempre y cuando se aprovechen y ejecuten de forma correcta y eficiente. Por ello, la colaboración público-privada es fundamental en este ámbito para identificar qué proyectos van a ser o son más productivos y necesarios. Las empresas tienen que ayudarnos para aportar también dinamismo y agilidad en la gestión de estos fondos. La Comunidad de Madrid está haciendo todo lo que está en sus manos para que los fondos lleguen lo antes posible a las empresas y, por ello, son tan importantes jornadas como la de hoy, ya que pueden arrojar luz sobre aspectos cruciales para garantizar el éxito en su gestión y en la consecución de sus objetivos. Hasta el momento hemos puesto en marcha la mitad de lo que habíamos presupuestado para el ejercicio 2021 y 2022. En concreto, desde la Comunidad de Madrid hemos lanzado convocatorias por un importe de 425 millones de euros, una cifra que se traduce en 34 iniciativas resueltas y otras 184 iniciativas en trámite. Al Gobierno regional nos preocupa que los fondos europeos estén siendo una oportunidad perdida, tanto para impulsar la necesaria reactivación de la economía española, a cuya situación se le unen las consecuencias de la guerra, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como para acometer reformas estructurales que desde hace tiempo nuestro país necesita. Reformas que en ningún caso se traduzcan en mayor gasto público y una mayor asfixia a las clases medias, sino todo lo contrario, que aprovechen para aumentar la eficiencia de las Administraciones públicas, para reducir el gasto ineficiente y facilitar que quienes quieren poner en marcha un negocio puedan hacerlo de la forma más fácil y rápida posible. Desde el Gobierno regional hemos reiterado la necesidad de reprogramar, en la medida de lo posible, los fondos europeos para lograr estos objetivos que consideramos que pueden ser muy positivos para la recuperación económica. Y también hemos enfatizado que se cuente, se tiene que contar con las Administraciones públicas, con las comunidades autónomas, no solo para la ejecución de estos fondos, sino también para el diseño de los programas e identificar prioridades de inversión. La cogobernanza es eso, es colaborar de forma conjunta, no que desde la Administración central se diseñen de forma unilateral esos programas, se repartan también de forma unilateral los fondos y las comunidades autónomas se dediquen únicamente a ejecutarlos. La cogobernanza es cogobernanza, es decir, colaborar de forma estrecha con las diferentes Administraciones para poner en marcha esos programas. Mientras tanto, en la Comunidad de Madrid vamos a seguir trabajando para acelerar las inversiones y que lleguen, como digo, a las empresas lo antes posible, apostando por un entorno flexible que les facilite su actividad al tiempo que seguimos bajando impuestos. Ya para concluir, tan solo me queda una vez más daros las gracias de nuevo por vuestro trabajo y esfuerzo, por la oportunidad que nos habéis ofrecido de acompañaros en esta importante jornada y ponernos a vuestra disposición para trabajar conjuntamente y conocer de primera mano todas aquellas propuestas y conclusiones que obtengáis hoy, con el fin de conseguir que estos fondos alcancen la máxima eficacia y eficiencia en el desarrollo y transformación de nuestro país y en el apoyo a nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, viceconsejero. La verdad es que habéis comentado perfectamente cuál es el objetivo de esta jornada, que es analizar realmente qué está sucediendo en este momento con los fondos Next Generation, cuáles son otras oportunidades que luego veremos que hay, que también son bastante atractivas para las pymes y, sobre todo, habéis hablado mucho de la problemática administrativa. Yo quizás también quiero introducir un poquito una problemática que nosotros vemos por parte de las empresas, que luego pasaremos a comentar. Sin duda, los fondos Next Generation son una oportunidad, ya lo sabemos todos, una oportunidad de recuperar a España, de recuperar a Europa después del problema que hubo con la COVID. Y en ese momento se estableció el plan de recuperación, como habéis comentado, que tenía un presupuesto inicial de 750.000 millones de euros, de los cuales a España le correspondían 140.000 millones, unos 72.000 en formato préstamo, o sea, en formato subvención y el resto en formato préstamo. La parte de tramo de subvención en teoría tendría que estar acabada y finalizada, que ya veremos por los plazos que estamos viendo, para 31 de diciembre de 2023, donde tendría que estar al menos asignado todo el presupuesto. Y luego el siguiente tramo de otros 60 y pico mil millones para el tramo de préstamo, que están ya analizando cómo se va a tramitar esa parte de préstamo. Sin embargo, el plan de recuperación se marca dentro de un plan financiero multianual para el periodo 21-27, que tiene un presupuesto total asignado de más de un trillón de euros, 1.824.300 millones de euros para el periodo 21-27. Eso es un presupuesto súper grande para intentar hacer crecer Europa y, por supuesto, España. Luego analizaremos un poquito más en detalle esta otra parte, la parte del 1.774.300 millones de euros, que para mí es una de las oportunidades o para nosotros una de las oportunidades más grandes que ahora mismo las empresas españolas no estamos mirando, ya que estamos todos pendientes, muy pendientes, del fondo de recuperación. Aparte del plan de recuperación, pues ahora mismo, hace un par de semanas, concretamente el 18 de mayo, la Comisión Europea aprobó el plan Repower EU, que tiene el objetivo de poderse solventar la dependencia que los países europeos tenemos de la energía rusa. Entonces, con este objetivo ha creado un fondo de 210.000 millones de euros entre el periodo 2022 y 2027 para el desarrollo de proyectos que fomente la creación de energías alternativas. No sé por qué esto se... Se espera, entonces, que España cuente con un presupuesto aproximadamente de unos 4.000 millones de euros. Pero vamos a ver así un poquito cuál es el nivel de ejecución. Como habéis comentado, pues a día de hoy hay aproximadamente 846 convocatorias por un importe de 10.000 millones de euros más o menos y beneficiarios, bueno, proyectos realmente por valor de 28.000, o sea, unos 28.000, esto se nos pasa para atrás, unos 28.853 proyectos. Sin embargo, una de las cosas y que habéis comentado antes que es difícil saber dentro de todos estos proyectos a qué tipología de empresas, en teoría ha afectado a 19.000 empresas, a 5.500 entidades locales y a más de 2.000 universidades, pero realmente aquí lo que no se sabe o sería interesante es saber qué tipo de organizaciones o qué tipo de entidades han sido beneficiarias por parte de estas 19.000 empresas. ¿Cuántas han sido grandes empresas? ¿Cuántas han sido pymes? ¿Y en qué sectores y qué tipología de proyectos han afectado? Que es una información que todavía se desconoce por los informes que nos han ido desprendiendo del Gobierno. Así que es verdad que el objetivo es que para este año se llegue a cubrir un 43% del presupuesto total, pero viendo lo que nos ha comentado antes el viceconsejero que estamos en torno al 13%, creemos que tendrá que aunarse muchos esfuerzos para poder llegar a cumplir los presupuestos estimados y poder cumplir con tiempo, porque el problema no solo es que no llegue el dinero a las entidades, no es solo que no se hagan proyectos, el problema es qué sucede si no llegamos a tiempo, que puede ser que España ha sancionado, ya se están hablando de que puede ser, pese a que la Comisión Europea ha felicitado a España por la gestión de los fondos, como se está haciendo, sí que es verdad que otras voces están diciendo del riesgo de no poder cumplir los presupuestos comprometidos en el plazo comprometido y qué va a pasar después, si ese presupuesto se pierde o si hay sanciones o si el siguiente tramo corresponde al préstamo, pues no se realiza de la manera estimada. Asimismo, en cuanto a los famosos PERTEs que todos los conocéis, los proyectos estratégicos, hay 11 PERTEs ahora mismo aprobados de los cuales aproximadamente 6 son los que han empezado a trabajar, los primeros y los más importantes son los del PERTE del vehículo y el PERTE era, que es el PERTE energético, que ya tienen un 56% el PERTE vehículo, de todo el presupuesto en los 6.600 millones de euros que se supone que han ido saliendo. Tenemos aquí aproximadamente el 56% ha ido dedicado al PERTE vehículo y después el PERTE era con los 1.840 millones. Aquí, como sabéis, los proyectos los proyectos tractores están pensados para traccionar sobre todo a la cadena de valor. Por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico está pensado para traccionar sobre la cadena de valor, entre otras cosas, de las baterías eléctricas. Una parte importante aquí es que estará traccionado por grandes empresas que quieran movilizar el ecosistema y a las que se tendrán que adherir pequeñas empresas para poder traccionar sobre toda la cadena. Pero realmente por cada uno de estos PERTE creemos que la cadena de valor va a ser relativamente pequeña. Por tanto, aparte de que son proyectos e iniciativas súper estratégicas para la transformación del ecosistema español, lo que deberíamos ver es cómo podemos traccionar o conseguir que las pequeñas y medianas empresas lleguen a obtener más financiación. Entonces, en este sentido el plan de recuperación y transformación tanto europeo como España tenían como objetivo principal el apoyo a las pymes. Las pymes suponen a día de hoy un 99% del ecosistema industrial tanto español como europeo y por tanto el objetivo, uno de los objetivos principales con los que nació el plan de recuperación era apoyar a este ecosistema tan importante para que realmente pudiesen transformarse, crecer y ser más competitivos y también ser más competitivos con las otras industrias como puede ser Estados Unidos, Japón que realmente están creciendo más que el propio crecimiento europeo. Entonces, el objetivo principal sería el de ayudar más a las pymes. De hecho, la confederación que había comentado el viceconsejero antes, Nadia Calviño volvió a decir que el objetivo es el de impulsar el emprendimiento sobre todo que las empresas crezcan, que sean más competitivas, más internacionales y apoyar el emprendimiento, la actividad económica pero también apoyar el capital humano, la formación de los empresarios, de todos los trabajadores y apoyar el funcionamiento de la red de pymes. O sea, el objetivo principal sería apoyar las pymes cosa que a día de hoy pese a todos los beneficios y pese a todas las buenas noticias que estamos recibiendo en Europa, parece que a nivel de calle no está tan claro que las pymes estén beneficiando al menos en la estimación que ellas pensaban. Una de las cosas que es interesante aquí comentar es de los principales objetivos que comentó Nadia Calviño que es apoyar el emprendimiento pero también la formación de los empresarios de todos los trabajadores y el funcionamiento de la red de estas pymes. Mediante habilitadores digitales como ha comentado el viceconsejero con el kit digital habilitadores de negocio también a través del kit digital y habilitadores formativos que ahora mismo se está hablando por ejemplo la Comunidad de Madrid está hablando de la mochila digital se están hablando de plataformas de educación está el PERTE de la lengua española que lo que busca es conseguir que las empresas los emprendedores los autónomos puedan capacitarse digitalmente y este quizás es uno de los puntos más importantes que nosotros vemos y que a lo mejor entendemos y aquí empiezo quizás a meterme un poco y perdonarme disculparme con las pymes que muchas de ellas no ven la formación o la transformación cultural de sus organizaciones la capacitación al final del todo de la cadena como una herramienta necesaria para ser más competitivos y está claro que en un mundo en el que cada vez estamos más globalizados y donde la competencia viene de todas partes la transformación cultural y la transformación de las capacidades digitales mediante tanto técnicas como no técnicas resulta fundamental de hecho si vamos al World Economic Forum vemos hoy en día que de las 50 capacitaciones más importantes para el desarrollo de los negocios 20 de ellas son lo que llamamos aquí abajo son los digitales o soft skills que son las más relevantes para poder transformar a las pymes y en este sentido pues se han habilitado varios programas como está el KIC digital el apoyo a los clústeres empresariales a los planes de acción de internacionalización la estrategia española de emprendimiento y la agenda digital y a través de ciertos mecanismos e iniciativas como Red.es el programa Acelera PYME la agencia IDEA la plataforma PYME ENISA etcétera toda una serie de organismos que se supone que intentan transformar o ayudar a las pymes a que se transformen sin embargo la realidad es distinta como se ha ido comentando aumenta el viceconsejero como ha comentado Ramón las distintas asociaciones empresariales y enfocadas en las pymes y en los autónomos están viendo que realmente los fondos no llegan es decir comentabais antes que era aproximadamente el 13% el 30% según CEPYME el 65% de las empresas y de las pequeñas y medianas empresas creen que no van a llegar que no van a necesitar o que no van a poder adjudicar o conseguir fondos y por otro lado la Federación Española la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajo de los Autónomos señala que directamente muchos autónomos no están pendientes de estas ayudas porque saben que no les va a llegar y luego por otro lado muchas de las pymes sobre todo las más innovadoras directamente están empezando a descartar estos fondos porque si tienen proyectos muy transformadores ya consiguen financiación mucho más rápida por otros medios aunque sea más cara aunque tengan que invertir parte de su propiedad con unos fondos de inversión pero al final ven que va a ser mucho más efectivo mucho más rápido para conseguir sus objetivos entonces desde este problema o desde esta perspectiva cuáles son los puntos de vista o cuáles son las principales problemáticas que vemos en este caso del lado de la administración pues lo habéis comentado antes tanto el viceconsejero como Ramón la dificultad de entendimiento realmente para las pymes estamos viendo que es muy difícil entender toda esta maraña de fondos cómo tienen que acceder cuándo tienen que acceder a quién tienen qué tienen que hacer si tienen que ir en consorcio qué es un consorcio si tienen que pedir avales si van a pedir que les adelanten un dinero porque la normativa lo permite pero eso resulta que les lleva a que tengan que tener un aval y eso les atasca es bastante complejo también la dificultad de acceso y esto está muy ligado con los plazos ajustados con los plazos ajustados que tiene la propia administración y perdonadme que me levante un momento con los plazos ajustados que tiene la administración ahora mismo estamos viendo que las convocatorias salen con apenas 15 días o un mes con 15 días o un mes es un poco complicado el poder el poder presentar una convocatoria una propuesta realmente interesante si no la tienes antes muy planificada el porcentaje de financiación que en muchas ocasiones llega apenas al 50% incluido para las pymes con lo cual resulta complicado que una pyme le resulte atractivo el presentarse a este tipo de convocatorias y por otra el régimen de mínimis el régimen de mínimis como como casi todos conocéis pues es una limitación de 200.000 euros durante tres años para acceso a fondos públicos en aquellas convocatorias en las que están supeditados al régimen de mínimis una empresa solo puede pedir una ayuda básicamente o dos porque en tres años no puede pedir más de 200.000 euros por suerte hay más convocatorias que no están pidiendo mínimis pero nos encontramos con que muchas de las que están saliendo supeditan a mínimis con lo cual eso ya es una barrera muy muy importante para que las empresas puedan solicitar solicitar fondos y aquí quizás permitirme meterme un poco con las empresas también porque también vemos que hay o por lo que estamos entendiendo es un fallo propio de la estrategia las empresas muchas pymes sobre todo porque las grandes ya están muy acostumbradas a este tipo de financiación ya saben cómo se tienen que mover las pymes quizás lo que les falta es un fallo de estrategia debido a que no es su core de negocio pero realmente se enfrentan muchas veces a los fondos pensando en que es una financiación que les van a dar para lo que quieran o que pueden ser para cosas que no están dentro de los objetivos del plan de recuperación muchas veces nos han venido clientes diciendo oye pues yo quiero acceder a este fondo y a ver que puedo presentar o que idea puedo presentar para acometer a un fondo cuando la estrategia de una pyme debe ser al revés yo o el objetivo de los fondos de recuperación es ayudar a la recuperación de las empresas cuando ya tienen esa estrategia es decir una empresa ya ha montado esa estrategia va a hacer un proyecto de innovación o de más de más sí o un proyecto relacionado con alguna de las convocatorias y lo va a hacer sí o sí entonces en ese caso sí que es muy interesante el fondo de recuperación de hecho tendremos casos de éxito donde el proyecto se va a realizar con fondos o sin fondos y entonces viene bien una convocatoria porque la convocatoria responde a esa estrategia que tiene la empresa después también no suelen contar como no es su core de negocio no suelen contar con la experiencia les es difícil entender ya de por sí es complicado entender las convocatorias pero de parte de la pyme muchas veces al no ser un lenguaje conocido por ellas pues les es difícil entenderlo no tienen tiempo para para dedicarse a esto por tanto lo que deciden o lo que prefieren es no presentarse porque si tengo que estar estudiando analizando qué tengo que hacer cómo tengo que hacerlo prefieren prefieren hacerlo y tampoco suelen delegar tampoco suelen delegar en expertos cuando hay desde el gran zortón por ejemplo y también otras empresas pues ayudamos a las pequeñas no solo las grandes sino también a las pequeñas y medias empresas a poder acceder a esta tipología de fondos aquí ahora mismo no se trata de quién es el mejor o peor sino que lo que se trataría sería como ha comentado el viceconsejero a unar esfuerzos públicos y privados para poder llegar a conseguir que todos los fondos que están asignados a España lleguen y realmente capilaricen en proyectos que sean transformadores no solo estamos hablando de que obtengan financiación las grandes empresas que por supuesto pero teniendo en cuenta lo que hemos comentado antes de que el el tejido industrial de las primas supone un 99% pues es interesante o sería necesario que llegase a estas empresas por tanto también muchas veces vemos que estas pymes tienen unas expectativas desorientadas o desacordes con los distintos fondos de financiación que existen y en este caso que puede hacer la financiación la administración pues lo que hemos comentado y lo que se ha comentado antes reforzar los mecanismos de transparencia sobre todo acelerar los procesos de digitalización o la digitalización de los procesos administrativos de convocatorias de selección de gestión de los proyectos para hacerlos mucho más accesibles y evitar quizás mayores problemas a las pymes porque si el que me den un fondo va a suponer que durante tres años voy a tener que tener un dolor de cabeza para justificar para desarrollar para gestionar casi muchas de ellas prefieren no acceder a ellos por tanto facilitar las condiciones de acceso eso para nosotros es fundamental intensificar las ayudas dirigidas a este tipo de logía de empresas muchas veces que te financien un 15 un 20 un 30% lo que hace la empresa es salvo que tenga la idea muy clara lo que hace la empresa es dejarla de lado y que prefieran no pedir ningún tipo de financiación porque para que les den un 20% pues prefieren evitarse todas las tramitaciones y todos los dolores de cabeza que va a haber pero bueno esto es en cuanto al en cuanto al Next Generation el programa Next Generation pero es que hay más vida más allá del plan de recuperación en este caso hablamos del marco financiero multianual que tiene un presupuesto de como hemos dicho antes de 1.084 billones de euros repartidos en una multiplicidad de programas por ejemplo uno de los más interesantes es el Horizonte Europa para Limas de Masí que tienen casi 92.000 millones de euros para proyectos de Limas de Masí y esto es un fondo o sea estos programas al final vienen del presupuesto nacional el presupuesto europeo viene la recaudación de todos los países para desarrollar estos proyectos y aquí en España lo que nos parece últimamente o lo que estamos viendo es que salvo las universidades centros de investigación y grandes empresas que ya están muy acostumbradas a este tipo de financiación las pymes les cuesta mucho el introducirse en este campo por diversos factores pero que luego veremos en concreto aquí vemos una de las partidas vemos que el Horizonte Europa tiene 80 asignados 84.900 millones a los que se les está ampliando era inicialmente 80.000 millones a los que se le ha incrementado 4.000 millones más con el plan de recuperación 84.000 millones en los que las condiciones de acceso para estas sobre todo para las pymes suele llegar a una financiación del 100% y luego tenemos una multiplicidad de programas por ejemplo el Investigo el Erasmus Plus que son temas no solo de educación el Erasmus Plus no es solo que los jóvenes se vayan a otros países a aprender sino creación de ecosistemas sostenibles para la transferencia de conocimiento entre los jóvenes y las entidades ¿cuáles son las principales ventajas que vemos? Pues realmente los anticipos que aquí en España estamos viendo que son a veces más complicados de los que nos gustaría en la parte europea suelen ser bastante más sencillos un mayor porcentaje de financiación en las pymes en el caso de las pymes la mayoría de las veces les van a financiar el 100% de los gastos lo cual es bastante interesante y después al ser un proyecto que luego lo vemos como un inconveniente pero también tiene una ventaja al ser proyectos en los que la mayoría de las veces se requiere de coordinación internacional de trabajo con otros socios de otros países pues entonces vas a ampliar las pymes pueden ampliar sus contactos con distintos agentes de interés fomentar la internacionalización de sus productos y servicios y por tanto creemos que es una ventaja interesante los principales inconvenientes que vemos aquí es el último que os he dicho que se suele requerir ir en consorcio o en agrupación empresarial siempre no formal sino simplemente es un acuerdo de participación entre partes de tres socios de tres países y quizás esto puede ser lo que más distraiga o más retraiga a las pymes para presentarse a ese tipo de proyectos suelen ser necesario hacer la documentación de los pedidos en inglés ya que te los va a evaluar alguien de la Comisión Europea y es el lenguaje una de las lenguas oficiales y suele ser necesario viajar al extranjero pues para hacer labores de relacionamiento antes hablamos de que ahora mismo se están reflotando y empiezan a haber muchos eventos también los hay en Europa el salir a Europa y que te conozcan realmente nosotros lo vemos como una ventaja porque al final participas de este proceso de internacionalización puedes conocer una multiplicidad de socios que te ayuden a conseguir tus objetivos incluso participar en un proyecto con una parte pequeñita con la parte que a una empresa le interesa pero que le van a conseguir una financiación del 100% y que eso le va a ayudar a hacer su propio crecimiento entonces ¿qué pueden hacer las pymes para ya por terminar? ¿qué pueden hacer las pymes? pues pensar primero pensar que tanto los fondos europeos como el marco de recuperación son una potencial ayuda a la estrategia de la transformación de la empresa lo que comentábamos no creemos que sea un objetivo interesante el que una empresa se presente a una convocatoria porque ha abierto esa convocatoria imaginaros una convocatoria de transformación digital y como se ha abierto pues mira me voy a presentar a ver si rasco algo y puedo sacarle algo de provecho para mi empresa es al contrario es una proactividad lo que deben ser es lo que las pymes deben ser proactivas para identificar cuáles son esas iniciativas que van a transformar su plan que les van a servir para crecer y a partir de ahí sí es ver cuáles son las convocatorias que realmente les pueden ayudar a ese crecimiento anticiparse a las herramientas luego lo veremos una de las mesas redondas es importante que las herramientas de gestión y de justificación ya las estén preparadas porque una vez que nos metemos en la parte de fondos en la parte de fondos públicos realmente la posterior gestión y justificación requiere unos sistemas y una forma de trabajar que muchas pymes una vez que consiguen los fondos lo quieren hacer de manera rápida y no se hace correctamente y eso puede provocar posteriores perjuicios y sanciones como luego veremos lo importante es que empiecen a trabajar antes para adaptarse a qué es lo que puede suceder cómo puede suceder y qué es lo que van a necesitar para ello después otra parte y lo hemos hablado moverse en eventos es importantísimo que las pymes empiecen a moverse en los eventos o eventos de este tipo o eventos de otro tipo donde se empiecen a hablar de qué tipología de proyectos se van a sacar cómo puedo estar en sus proyectos a contar incluso sus ideas estratégicas para que empiecen a ver dónde se tiene que mover quién está moviendo qué y ver las distintas oportunidades y después en todo caso siempre es interesante contar con gente que les pueda apoyar en el crecimiento de sus estrategias y hacerla realidad y por mi parte y por no demorarme mucho más pues yo creo que ya he terminado y ahora mismo creo que es turno de la primera mesa redonda en la que vamos a abordar estrategias y casos prácticos de éxito vamos a tener representantes públicos y representantes privados que nos van a dar su punto de vista aquí tenemos la suerte de contar con Ángel Nío concejal del área de emprendimiento e innovación del Ayuntamiento de Madrid al que invito a subir no sé dónde aquí está encantado Ángel María Parga que es CEO y cofundadora de Waze 2SL una pyme que realmente tiene unos proyectos bastante innovadores y bastante interesantes y que seguro que triunfará y a Isabel García Puente CEO de Liquid Mar sin más un aplauso para ellos pues bienvenidos a todos muchas gracias que sé que vuestro tiempo también es complejo y bueno si queréis para empezar cómo veis la evolución de los fondos ya hemos estado hablando largo y tendido yo creo había tres perspectivas bastante interesantes y sería bueno que desde la perspectiva pública y desde las perspectivas más de empresa cómo lo veis vosotros Ángel si queréis Bueno, en primer lugar Mario gracias por la invitación gracias a la cámara y gracias a Gran Sorton creo que al final uno de los puntos más importantes que estamos viendo es la recuperación de estos eventos de estos networking y estas charlas cara a cara que creo que es muy necesaria además de para volver a retomar el contacto entre nosotros también para hablar de temas tan importantes y tan preocupantes como son los fondos europeos no sé si todos nos ponemos en situación hace aproximadamente un año se hablaba de que teníamos un problema económico muy grande porque la economía mundial había parado y que España pues iba a tener una gran dotación en estos fondos europeos y en estos fondos de recuperación en aquella época yo creo que todos los que estábamos siendo proactivos en la recuperación de las ciudades y la recuperación del país pensábamos lo que por desgracia se está cumpliendo y es que estos fondos europeos se estaban desarrollando con unos mecanismos que iban a ser muy complicados para las pymes al final ahora mismo estoy en la parte pública pero he estado siempre en pymes y tú no tienes en una pyme una persona que se dedique a captar fondos tienes que trabajar con en este caso consultoras o gestoras que se ocupen de ello pero el diseño ya en inicio partía de una dificultad muy grande que era esta era el propio diseño nosotros en el Ayuntamiento de Madrid tuvimos el mismo problema que ha podido tener cualquier pyme la información nos llegó a cuenta gotas como a todos yo creo que esto fue una cosa muy común llegó una información muy a cuenta gotas y con eso teníamos que ir trabajando además de manera sectorial porque el Ayuntamiento de Madrid como sabéis pues es tiene muchas competencias y no todas estaban englobadas dentro de los fondos ¿qué es lo que hicimos? desde el Ayuntamiento pues creamos un plan de recuperación específico con 105 inversiones y dotado inicialmente nos hubiera gustado que estuviera dotado en torno a 3.900 millones que aunque parezca una barbaridad no lo es dado que los fondos europeos y esto es otra de las cosas que a mí no me gusta personalmente se van a destinar casi el 80% a la parte pública y un 20% a la empresa privada algo que no me parece nada lógico pero bueno no pasa nada porque al final los grandes afectados de este parón económico fueron las empresas las administraciones siguieron funcionando ¿qué es lo que hicimos? creamos ese plan presentamos ese plan y lo llevamos en este caso a los PERTEs que iban saliendo es cierto que ya hemos conseguido captar casi 210 millones de euros las inversiones que hemos solicitado y que ya están realizando van muy enfocadas yo creo que en lo que debe ir cualquier administración y cualquier empresa que es esa transformación digital esa utilización de herramientas de Big Data e inteligencia artificial para optimizar los procesos y en uno de los puntos que yo creo y supongo que todos los que os movéis por Madrid lo tendréis también claro que es la movilidad la movilidad y el cambio del sistema de movilidad en la ciudad de Madrid un plan para el cual hemos captado 150 millones de euros un plan que lo que hará y en lo que se basará es en la ampliación de Bicimaz y conversión también a una transformación digital total y también en la parte que yo creo que también es muy importante de la electrificación de todos los vehículos en este caso de todos los autobuses de la MT también es cierto que hay que apoyar desde la administración a las pequeñas y medianas empresas y por eso también casi tres millones y medio de euros van enfocados también que los hemos captado al fortalecimiento de la actividad comercial sobre todo en pequeños comercios comercios de cercanía si bien es cierto que si miramos el volumen total que nos hubiera gustado captar que son cuatro mil millones y llevamos solo doscientos pues el porcentaje creo que es muy similar al que le ocurre a todas las pymes el porcentaje de éxito no ha sido tan grande es cierto que tenemos una oficina que se dedica exclusivamente a estar pendiente y que se creó con este fin a estar pendiente de lo que va saliendo pero es cierto que a día de hoy todavía siguen filtrando la información a cuenta gotas y nos va llegando pues muy poco a poco como a modo resumen de este de esta intervención quizás hubiera sido más eficiente delegar en todas las administraciones locales al menos algunas de las competencias o en las propias pymes algunas de las competencias o haber creado una línea maestra para que cualquier pyme cualquier persona que se pusiera delante de su ordenador pudiera entender cómo se solicita estos fondos europeos y por dónde van a ir enfocadas porque es cierto que si ahora vemos y cogemos todos los documentos que ha sacado el ministerio en este caso hay unas líneas estratégicas pero todavía no sabemos ni la dotación en muchos casos ni cuándo van a salir que creo que es lo importante Totalmente de acuerdo vamos María y ahora podemos ver una perspectiva más me gustaría la de las pymes porque al final solo es que estáis ahí peleando por intentar entender toda esta maraña de los fondos y a veces llegan a veces no y cómo os van a llegar y tenéis dos experiencias interesantes tanto María como Isabel entonces María si quieres comenta tú Sí, bueno muchas gracias porque me parece súper interesante este debate yo creo que este tema de los fondos es una enorme oportunidad para España pero enorme porque nos da de lleno en el cambio de cultura que necesitamos o sea en España necesitamos un cambio de cultura los fondos nos obligan a colaborar la administración pública y las empresas que es absolutamente clave y además nos obligan a colaborar entre competidores porque realmente lo que se está haciendo es vamos a reconstruir Europa o sea van a caer empresas las skills que hay no van a valer o sea es una transformación total luego creo que es una oportunidad enorme para España España no tenemos cultura de pedir fondos porque nos da miedo porque no lo hemos hecho o sea hemos perdido entonces esto es una enorme oportunidad yo he trabajado toda mi vida en la bolsa y al final la bolsa es un lugar donde van las empresas a financiarse y el dinero viene de los accionistas y quien manda son los accionistas aquí quien va a pagar esto son los next o sea las nuevas generaciones es decir es un dinero que nos van a dar yo en este caso soy una startup luego el dinero que voy a recibir es el dinero de las nuevas generaciones que con su trabajo van a financiar lo que yo voy a hacer luego entonces quiero decir no son los políticos yo hay veces que escucho y parece como que que son los que están dando el dinero no son los gestores igual que están los gestores de la bolsa y yo creo que de ahí se puede aprender muchísimo de la transparencia de los procedimientos de que todo esté absolutamente organizado y regulado pues esto es lo mismo o sea pero tenemos una oportunidad enorme entonces primero tiene que haber un cambio de cultura en las propias pymes y en las propias startups y en las propias empresas españolas de colaborar de unirnos entre competidores segundo como muy bien se decía o sea tienes que tener un proyecto y en ese proyecto que bien que resulta que la financiación pública o sea las nuevas generaciones nos van a poder financiar esto ¿no? y luego fundamental una transparencia y ser conscientes de que claro de que hay una responsabilidad porque hay un dinero que se ha entregado y hay que justificarlo etcétera ¿no? por lo tanto yo lo que diría es a lo mejor es mejor pararnos pensar y volver o sea y coger fuerza ¿no? porque lo que veo es primero la gente que realmente está emprendiendo se han olvidado de los fondos porque no no pueden o sea tú estás bueno pues con un desarrollo de negocio viajando muchísimo etcétera y de repente te están pidiendo una cantidad no es claro o sea dices bueno bastante tengo como para meterme en esto con lo cual eso es una pena o sea hay que recuperar precisamente a esos emprendedores que son los que están desarrollando nuevos servicios luego es fundamental que se una o sea que sea un ejemplo del gobierno da igual del partido que sean pero tiene que haber una unión o sea sí o sí porque al final los gestores públicos son los facilitadores de que todo este dinero se canalice adecuadamente para todo lo que va a ser el desarrollo de la empresa española europea en este caso con lo cual bueno pues yo creo que al principio hubo muchísima ilusión y hubo asociaciones administraciones que se unieron para colaborar etcétera y la sensación que hay bueno pues es bueno esto que es o sea bueno un poco ya se ha comentado no van saliendo cosas o sea es todo desintegrado o sea realmente para canalizar bien unos fondos y tenemos el ejemplo en la bolsa pues tiene que haber único mercado único sitio unas únicas normas y tiene que estar todo muy claro y muy transparente por lo tanto yo creo que eso es algo fundamental creo que es fundamental volver a traer a las pymes y a las startups y bueno pues en mi caso por ejemplo para nosotros es una enorme oportunidad tenemos un proyecto muy claro estamos yendo a a fondos pero veo que es una oportunidad como decías hay mucho que se está dando a la administración pública pero es que realmente la administración pública tiene que modificar el hecho de que si vas a una financiación pues en cada financiación te está pidiendo lo mismo la misma información además te responden a veces en papel y dices bueno vamos a ver primero esto habría que ordenarlo ¿no? un poco con lo cual veo una enorme oportunidad hay muchos deberes por hacer y creo que todavía estamos a tiempo yo creo que me quedo con dos cosas interesantes la transformación cultural que dices que hablábamos antes en la ponencia digital de capacitación digital y capacitación no digital porque ahí entra el entender que tienes que trabajar con tus competidores tanto a nivel público como privado de la mano para conseguir este objetivo cosa que si vas a otros ámbitos europeos ya está sucediendo ¿no? realmente las empresas se juntan para conseguir este objetivo por tu lado Isabel ¿cómo veis la evolución? que además también todas está muy activa sí efectivamente muchas gracias estoy encantada de estar aquí en nombre propio sobre todo para realmente tocar por fin el desarrollo de las pymes muchas veces cuando estamos activando un proceso teniendo una idea soy Isabel García Puente y soy CEO de un estudio de arquitectura exterior y paisajismo los estudios de arquitectura también somos empresas y en mi caso con 20 y pico empleados y con una trayectoria de 20 años y muchas veces cuando nos planteamos qué hacer vivimos en constante innovación a mí me gustaría que muchos pensarais que las empresas que tenemos un largo recorrido que hacemos innovación que parece que siempre hacemos lo mismo somos unas continuas startups y mucho más después de las diversas crisis por las que hemos pasado en mi sector específicamente el 2008-2010 que desapareció la actividad y luego la que todos hemos vivido en pandemia o sea el ser una pyme no quiere decir que dentro de la pyme sin innovación y sin objetivos casi creando como una startup un momento de oportunidad constante y diario con un buen liderazgo no te puedes mantener porque los cambios a los que nos sometemos son tan grandes y van a tal velocidad que hay que tener preparados los esquemas los proyectos y ahora de lo que hablamos también en qué invertimos qué subvenciones queremos y cómo creemos que colaborativamente ya que tenemos esta lluvia de millones que no paramos de ver anunciada que nos caen por linkedin que nos llaman hasta las operadoras de teléfono si tenemos aquí pymes es difícil no haberse enterado porque a cualquiera de nosotros a nada que tengas algún empleado más de 10 y digamos que tengas una evolución te ha llamado hasta Vodafone te ha llamado gestores te han entrado por linkedin nos ocupamos tal en mi caso después de 20 años yo entré por primera vez en las subvenciones a raíz de algo casual que fue conocer a Pedro de Fandit que está aquí compañero de Power MBA y me pregunté a mí misma como líder de mi grupo ¿debo hacerlo? vamos a ver yo veo que circulan ¿qué pasa esto? llegó la hora de por fin quizá pedir algo y efectivamente entré en este sistema lo cual me ha facilitado quizá comprender mejor todo lo que se viene respecto a los fondos luego si queréis os comento alguna que hemos podido desarrollar con éxito es verdad que la palanca de entrar hay que hacerla por primera vez y romper ahí los esquemas pero llegó el momento de la millonada ¿cómo vemos las pymes? un anuncio completo y total por parte digamos de lo público con anuncios en prensa de que nos cae la millonada y aquí estamos las pymes polvo sudor y lágrimas con un trabajo constante de innovación creando nuevas palancas que en nuestro caso fue apuntar mucho más a nuestro estudio a la palanca de sostenibilidad tenemos la suerte de que trabajamos con la naturaleza es la materia prima de nuestros proyectos con lo cual hemos sido capaces sobre todo a partir del confinamiento de crear una estructura que da mucho potencial sobre todas las corporaciones para cumplir muchos trámites de sostenibilidad nos hemos enfocado muchísimo a hacer proyectos que ayudan a las empresas a mantener un rango en su ESG y también a la belleza que creemos que es fundamental porque así se mejora la vida de las personas y otra palanca que hemos utilizado es la internacionalización para nosotros fue indispensable y me alegro que ha salido por aquí nunca ha sabido cómo abordar o cómo públicamente se podía ayudar a las empresas nosotros hemos tenido la suerte de acceder a una serie de proyectos internacionales absolutamente increíbles de esos que dices estoy haciendo yo mi equipo estamos haciendo esto pues sí solitos es verdad que con ayuda pública igual que nos pasa ahora con los fondos hemos pensado bueno a ver se trata de levantar el país y estoy muy de acuerdo con todos colaborativamente colaborativamente este es un proceso que incluso en mi sector de arquitectura cada vez se va más los arquitectos saben que sin determinadas especializaciones como paisajismo interiorismo los equipos se han hecho multidisciplinares no competitivos porque así avanzamos todos mejor en mi caso que creo que puede ser el caso y me gustaría que os dé pistas para tocar la realidad a los que sois pymes claro como llevamos esperando la lluvia de millones desde hace un año largo ya ya bueno pues en el estudio fuimos creando unos objetivos basados en nuestro propósito ese propósito que nos hace mantener equipo y mantener bueno como nos llegaban que hicimos como buena pyme hacerlo nosotros teníamos un objetivo un propósito creíamos que teníamos una ruta que mejorar que era branding web o sea toda la parte digital y vimos que el kit no llega ¿qué hacen las pymes? hacerlo ¿qué es la resiliencia? somos nosotros no nos equivoquemos y sí que es verdad que llegó el 14 de marzo que fue el día uno de presentar kit digital y yo me ayudé otra vez de mi experto que es un un equipo que se ocupa también de tramitaciones porque no lo veía tan claro cómo iba a funcionar y luego qué pasa en ese momento teníamos mucho trabajo y creo que es muy bueno colaborar con expertos que se dedican a eso que están más entrenados hay grandes empresas quizá para proyectos más grandes así que solicitamos el kit digital pero mientras ya habíamos hecho todo un branding nuevo toda una web nueva todo un equipo de lanzamiento para poner en conocimiento y yo dije bueno pues si sale el kit está muy bien porque es una especie de barra mostrador que te da un poquito de cada cosa un CRM un poquito de tal bueno lo pedí el día uno ya que leí leí en la convocatoria que iba por orden llegó ayer la concesión tres meses ayer bueno es que yo además decía qué casualidad o sea es increíble que mañana voy a esto y llega lo que quiero decir a las pymes y estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho no se trata de que nos den una ayuda muy bien si la dan primero no llega a tiempo luego si tú no tienes tu propósito tu ruta tu guía no va a servir es importante que las pymes formemos un camino para que de verdad demostremos que podemos dar empleo podemos hacer cada uno en su sector unos buenos proyectos otros apoyar el cambio a través de sostenibilidad de proyectos hay que tener la ruta no podemos esperar la lluvia de que para decir ay si me dan algo arranco no creo firmemente que es muy importante como ha dicho María tenemos que ser colaborativos y las pymes start up tenemos que trabajar conjuntamente con la administración en dar motivos consolidados porque una cosa es que la den pero ahora hay que ponerla en marcha y si me lo dan que voy a hacer porque ahora pasa a manos de los agentes digitalizadores y si ha sido una convocatoria que realmente no hay que presentar proyecto simplemente hay que meter se comprueba tu número de empleados estás al corriente y técnicamente tres meses no quiero ni imaginarme cuando haya que justificar realmente los proyectos como dicen ellos que va a pasar o sea se hace eterno y creo que las pymes tenemos otra velocidad una velocidad de más igual de las start up que ahora mismo o sea es de una semana a la otra la velocidad a la que se mueve ahora el mundo no es de me voy a esperar a ver si no, no no puede ser entonces yo creo y os pediría como pyme y me ha encantado escuchar vuestras conversaciones porque han ido en este sentido que intentemos acoplar al máximo que nos ayudéis a que los tiempos de convocatoria cuando pedimos se puedan acoplar más cerquita a los tiempos en los que creemos que hay que desarrollar la parte que hacemos en las empresas que nos dejemos ayudar por expertos hay grandes compañías como la que hoy patrocina este evento hay compañías de todo tipo que te ayudan colaborativamente a sacar una parte que tú a lo mejor por exceso de tiempo y porque aunque la documentación va pasando de una hueva a otra entonces vas cambiando entonces incluso cambia el certificado ah no que ahora esta firma que antes valía ahora hay que bajarse o sea tienes un momentito y claro en un estudio de arquitectura o dedicas tiempo a esto o dedicas tiempo a cliente proyecto tal entonces hay muchas cosas que hay que dejarse ayudar por expertos como decías en tu este y sobre todo bien las ayudas podemos hacer muchas cosas con el ayuntamiento muy pendientes de vosotros sobre todo en el plan eléctrico yo no llego nunca a tiempo necesitamos más fondos claro díselo al ministerio ahí está díselo al ministerio que es el que saca yo no consigo llegar o sea cambia otra cosa el cambio de maquinaria por ejemplo nosotros que también tenemos un gran equipo de obra de gasolina a tal ah no eso no eso no entra que la furgoneta ah no move se ha acabado dice John ya no entra o sea que como podemos uniros la semana que viene presentamos en Mercamadrid de hecho un nuevo plan para electrificación de furgonetas para pymes pues ahí estoy yo ves ya como está todo preparado para en cuanto salga por favor hay que cambiar la furgoneta que tal en ese sentido te voy a dejar de dar paso a Ángel en ese sentido como ves entonces a la salud de las empresas como ves las empresas en Madrid quieren presentar no quieren presentar están las startups están pues como ha dicho Isabel perfectamente están ya cansadas de todas las noticias de esa lluvia de millones y dices bueno pues ya a lo mejor me cae algo ¿no? como ves esa salud de las empresas bueno hay que separar yo creo que hay que separar por un lado las pymes y las startups porque si las pymes van rápidas las startups van más rápido además es el mundo que más conozco pero bueno la realidad respecto a las convocatorias y esto sí que es la realidad es que a nosotros nos llegan de verdad exactamente igual que a las pymes tenemos casi la misma información no tenemos ningún tipo de información privilegiada ni nada similar y de hecho muchos de los planes que sacamos como el de electrificación que te estoy comentando es con dinero del ayuntamiento o sea nosotros ponemos el dinero y esperamos que algún momento salga un PERTE y hacerlo si no será el propio ayuntamiento el que financiará mediante los impuestos obviamente de los madrileños este tipo de de iniciativas sostenibles y necesarias porque yo creo que es necesaria la parte de la electrificación respecto a este punto bueno yo creo que no es no es algo que sea oculto que la ciudad de Madrid y la región de Madrid están creciendo con unos dígitos pues la verdad es que muy agradables y que además la atracción a nivel internacional está siendo cada vez mayor es decir y os pongo un ejemplo la semana pasada tuvimos el South Summit que es el mayor evento de innovación tecnológica del sur de Europa que junta startups con inversores el 72% de los inversores eran internacionales o sea vinieron hacia Madrid y una de las cosas que más se hablaba porque la verdad es que tuve la suerte de hablar con muchísimos inversores y con muchísimas startups de fuera de Madrid que se van a venir a Madrid también es que en Madrid ahora mismo hay que estar hay que estar es una ciudad que está creciendo es una ciudad que está posicionándose a nivel internacional de manera muy adecuada por desgracia y esto yo creo que es por desgracia la otra gran ciudad competidora de Madrid que es Barcelona no pasa sus mejores momentos respecto a inversión y eso es malo yo creo que eso es malo para el país entonces todo al final se está condensando en Madrid y bueno la realidad ya hablando fuera de palabras hablando con números es que el año pasado la inversión en startups en la ciudad de Madrid creció un 600% son unas cifras alarmantes si fueran otros sectores por ejemplo la bolsa pero más allá de eso y hablando ya de números concretos la inversión que recibió la región de Madrid en startups el año pasado fue de 2.500 millones de euros inversión privada solo inversión privada el resto de España el resto de todas las ciudades y todas las regiones de España recibió 1.200 millones o sea hemos duplicado al resto de España esto pues bueno tiene sus partes buenas y sus partes malas es cierto que ahora mismo nos encontramos en un punto en el que el talento es muy necesario y en un punto en el que el talento elige donde quiere trabajar y con quien quiere trabajar y esto al final sí que es cierto que puede llevar a unos puntos de estrés a las empresas bastante importantes eso respecto a startups respecto a pymes las pymes en Madrid también funcionan muy bien de hecho somos la ciudad que más pymes está creando a nivel de variable porcentual no hablo de números porque obviamente en números no sería útil están creciendo pero yo creo y aquí ya me aventuro creo que hay un problema que es un problema de rentabilidad que estamos empezando a observar y es que la inflación acumulada empieza a pasar factura sobre todo a las pymes estas pymes que al final pues es cierto que tienen si venden servicios pues generalmente no lo suben inmediatamente los precios y si son más industria o tienen stock pues están todavía utilizando precios un poco más retrasados es cierto que ahora mismo y yo creo que después del verano se va a notar bastante más la rentabilidad de las mismas está bajando de hecho el último dato que pude consultar la semana pasada la rentabilidad de las pymes ya se estaba situando en torno a la rentabilidad del 2016 eso es algo que no es nada recomendable pero también es cierto que siguen cada día abriendo pymes y que el esfuerzo que se está haciendo en este caso tanto por la ciudad de Madrid como por la región por atraer la inversión y por mantener a las pymes en la región es improbo ¿qué recomendaría yo a todas las pymes? bueno pues recomendaría que tengan muy en cuenta la subida de tipos de interés que acaba de hacer Estados Unidos y que probablemente dentro de muy poco la hará Europa también mala noticia esa pero bueno realmente ahora tendría más sentido el aprovechar los fondos totalmente de acuerdo es decir si hay un momento en el que no hay que endeudarse y hay que aprovechar los fondos es este es este momento se debería agilizar los trámites todo lo que se pudiese facilitarlo para que esto llegase a las pymes y también hablábamos antes hablábamos antes de los fondos más allá o sea de los fondos europeos vosotros como empresa los conocíais habéis tenido experiencias que nos podéis contar porque realmente lo que estamos viendo es que todo el mundo está pensando en los Netsgen pero es que hay un trillón de euros o mil millones de euros no perdón un billón de euros que se va a quedar en Europa y que si no lo gastamos en otras periodos sí que España ha dejado de ganar digamos de recibir en I más de Masí daba más de lo que recibía luego lo compensaba con otras partidas pero en I más de Masí específicamente pues muchas veces el retorno no ha sido tan esperado entonces ¿conocíais ese ámbito europeo? ¿habéis participado? Sí, bueno nosotros somos una startup de reciente creación es una startup que os cuento un poco del sector turismo y es un marketplace del Camino de Santiago con una visión de digitalizar las rutas culturales del mundo la ruta cultural por excelencia es el Camino de Santiago luego la visión es digitalizar el Camino de Santiago que luego se pueda escalar a otras rutas del mundo y básicamente empieza con un marketplace donde el caminante cuando va andando solamente puede consumir lo que necesita en ese momento no puede comprar entonces permite comprar esas experiencias que va teniendo a lo largo del camino y luego tiene una visión internacional luego se agrupa todo lo que va comprando para entregárselo en destino en Alemania pero también el turista cultural es un turista que se queda más tiempo y que además le gusta interactuar con la zona con lo cual en una segunda fase se va a permitir también hacer crowdfunding de la economía local entonces en mi experiencia la ventaja que tiene nosotros nos hemos hecho socios de Alastria puesto que lo que tiene es un token un utility token NFTs etcétera es decir es la nueva toqueconomía blockchain esto con un pilgrim token ¿no? ¿Qué ventaja tiene el tema de los fondos? bueno para mí la ventaja que tiene es bueno primero también quiero decir que gracias a Grand Thornton estamos en la mesa de proyectos y gracias a Grand Thornton nos ayudan a seleccionar no solamente bueno pues esta financiación sino cualquier otra es decir tú presentas el proyecto y ellos nos ayudan a ir a diferentes fondos yo creo que para las pymes y para las startups es absolutamente clave descansar en un experto que te ayude a hacer toda esa gestión de monitorizar y decir oye para este proyecto este fondo es muy bueno por otro lado nosotros hemos ido aunque el proyecto estaba claramente definido lo bueno que tiene es que el track que tiene Europa lo tiene muy claro queremos que sean sustentables o sea que se desarrolle para la economía sustentable pues la repoblación de todas las zonas rurales que además el tema de igualdad y digitalización de las pymes entonces lo bueno que tiene para mí es que tú puedes tener un proyecto tú puedes tener el tuyo yo el mío o sea las startups lo que sea entonces le haces un track de manera que lo adaptas a lo que Europa está viendo que va a ser absolutamente necesario es decir que va a haber que digitalizar las pymes entonces en nuestro proyecto pues hemos llegado a acuerdos pues a través de los ayuntamientos etcétera para ayudar a digitalizar pues esos todas esas pequeñísimas empresas que hay a lo largo del camino ayuda también a la colaboración porque tienen que colaborar entre ellos sí o sí y y y un proyecto que a lo mejor tú tienes como startups ayuda ¿no? a que también hagas un proyecto internacional es decir bueno somos Europa y por lo tanto pues lo bueno es habla con Portugal habla con Francia habla es decir te ayuda también a lo que decías tú de internacionalizar ¿no? porque al final somos Europa resumiendo sí que es verdad que hay muchos otros fondos las pymes y ya no te digo las startups no tienen tiempo de estar viendo por lo tanto es bueno que haya una serie de expertos que ayuden es bueno hacerlo sectorialmente ¿no? y y bueno y de verdad que yo veo que es una enorme oportunidad nos está costando mucho pero una vez que ya lo has iniciado como has dicho tú bueno ya te ha costado la primera vez y hombre ahí lo bueno sería el hacer la identidad digital de la pyme o de la startup es decir que no tengas que estar cada vez volviendo a presentar la misma la misma documentación ¿no? ahí con el hub que habéis hecho de blockchain del tema de la identidad pues claro pues oye esta es la identidad de la pyme esta es la identidad de los firmantes etcétera etcétera y por lo tanto ya que lo has hecho una vez pues ya te vale para el resto no solo en pyme también en personas y en personas y en autónomos exacto la idea va que cualquier persona tenga su toque en digital y su identidad digital para operar con cualquier administración incluso entre empresas totalmente me llama mucho la atención en ese sentido me ha encantado tu intervención porque además incorporas es verdad que no todas las pymes estamos en el mismo grado de digitalización es verdad que algunas bueno pues porque somos estudios porque venimos de un planteamiento de startup tenemos equipos pues podemos hacer cosas ya digitales trabajamos en la nube aunque bueno o sea siempre nos hace falta un poquito más pero digamos que estamos en el siguiente nivel y por eso has hablado de token de NFTs y todo realmente vamos ya tan tarde con la primera convocatoria que ya nos hemos quedado muy antiguos eso también nos lo quería decir el kit digital que se plantea a nivel marketing digital de verdad es que debería estar hecho hace como mínimo dos años como mínimo y mucha gente lo ha hecho a la fuerza porque sabemos de miles de restaurantes que se han digitalizado pero en tres días cantidad de gente pero panaderías de todo de todo lo que nos están ofreciendo ahora es una cosa que tenía que estar ya hecha estamos ya a otro nivel muchos si nosotros en los estudios antes dabas un plano y unas fotos y unos croquis y luego has pasado a unos renders que son como las fotos nosotros presentamos en vídeo los proyectos pero es que ya nos estamos quedando cortos yo realmente ahora un kit digital lo quiero para aplicar realidad virtual y que ya el vídeo te pongas las gafas y te creas que estás ya dentro de ese lugar o momento porque eso va a pasar ya y es en el aspecto que te digo que las pymes somos también como pequeñas start-up creando un contenido más avanzado una pyme sin innovación es muy difícil pero hay también un tipo de pymes que tienen otras categorías de autenticidad no todo el mundo tiene que ser tan digital y estamos comprobando que el lujo no pasa solo por ser altamente tecnológico pero digamos que en general necesitamos un buen impulso pero no nos quedemos cortos por timing por dificultades creo de verdad que los expertos ayudan muchísimo sobre todo porque los que estamos mientras generando manteniendo esa transformación y resiliencia que lo hacemos nosotros con la ayuda de cuando pueden y con los timing que pueden de los organismos lo hacemos nosotros entonces vamos a intentar ir a por ello pero con un proyecto un propósito y de verdad no dejemos pasar estos fondos yo no he tocado nada fondos europeos pero sí que estuve el otro día y entré en la web de Europa que no pasa por aquí en la otra pero claro hay que dedicarle su tiempo y efectivamente hay que buscar las palancas que nos dan que son muchísimas prácticamente todos los proyectos que hagamos de la índole que sea se pueden acoger a una de estas palancas en mi caso es más fácil porque ya os he comentado por nuestra actividad es muy fácil entrar en palancas de sostenibilidad renaturalización reforestación todo eso es lo que hacemos por eso quizá también nuestro despegue ha sido increíble pero realmente todos podemos acceder y es la oportunidad de de verdad forjar net generation como dices es que este dinero que nos lo dan de allá a la lluvia de millones la va a pagar la siguiente generación pues dejemos bien armadas empresas sólidas porque somos las que demostramos que estamos ahí apoyemos las start-up y además no importa equivocarse uno aprende muchísimo cuando un proyecto no sale y dice por aquí por aquí no paremos de generar los que tienen ánimo liderazgo y cuando no sepamos acudamos a los expertos colaborativamente pidamos ayuda a las instituciones y ahorremos trabajo doble las píldoras que vienen en acelera pymes de por ejemplo cómo tener tu CRM son pequeñas píldoritas no sé si alguien ha entrado a acelera pymes porque ya te dan el kit entras en acelera pymes y hay esas píldoritas de qué puedes hacer con tu kit para qué sirve una web son pequeñas píldoritas que hay miles de programas gratuitos hechos por grandísimos expertos que ya te están explicando sin tener que hacer Power MBA te están explicando para qué vale un CRM que consigues con tal y veo que otra vez se gasta dinero y generación en volver a montar píldoras que ya es que hasta en YouTube las tienes que era más fácil decir oye vosotros que las tenéis hechas también os parece que colaborativamente las metamos aquí y ya lo tenemos hecho en vez de volver a cargar cosas y cosas que pasan quizá que darían más oportunidad de avanzar más rápido yo creo que tenéis que mirar en tu caso más el tema de fondos europeos porque temas de soluciones basadas en la naturaleza de forestación hay cientos de millones que al final los utilizan en otros países pero que al final los paga España o sea que también los paga España entonces si no los utilizamos también por eso que contaba antes no solo nos tenemos que centrar en el Next Generation el marco financiero multianual es muchísimo más grande es más del doble de lo que hay y deberíamos utilizarlo también porque al final es un dinero que también viene de nuestros impuestos de cada uno de nosotros oye Ángel y en ese sentido un poco para hablar un poquito más de la oficina que tenéis de fondos del Ayuntamiento de Madrid nos puedes contar un poco el funcionamiento sobre todo y yo estaba pensando cuando pensamos en las preguntas oye los emprendedores de la nave pueden acceder a este tipo de ayudas vuestras sería súper seguro que sea súper interesante algún tipo de tutelaje algún tipo de oye os va a ayudar incluso a que hagáis esta propuesta a presentaros y a que la hagáis incluso muchas veces para conseguir una financiación pública si ya viene con un sello que es un proyecto que para la ciudad de Madrid es interesante seguro que el evaluador lo puntuaría mejor bueno nosotros para quien no conozca la nave la nave bueno junto a los otros centros tenemos 11 centros de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid en los cuales ofrecemos asesoría bueno asesoría networking incluso ayudas a la financiación a cualquier startup de la ciudad de Madrid o cualquier empresa empresa en fase inicial o sea empresa que se vaya a crear de hecho a cualquier emprendedor que quiera realizar una pyme o una startup se puede acercar a nuestro punto de información que está en Madrid Emprende en Príncipe Vergara y a partir de ahí le ayudamos incluso con la creación del business plan a partir de ahí en función del ámbito tecnológico o no pues lo derivamos a un vivero de empresas o a un centro de innovación en este caso La Nave es un centro de innovación que alberga en torno a 200 startup y además es donde se realizan los grandes eventos en este caso en el ámbito de la innovación de Madrid ¿Qué es lo que hacemos nosotros con las empresas en las que aceleramos o ayudamos a crecer? Además de ofrecerles todo este asesoramiento que es muy necesario porque lo que comentabais al final la administración la gente que trabaja en la administración ya conoce todos los procedimientos para que no tengas que hacer todos los papeles en todos los sitios bueno ahora ya papeles no porque todo es digital y de hecho uno de los planes estos fondos europeos parte de esos 10 millones 12 millones para ser exactos que van a transformación digital van para que al menos el año que viene el 90% de los trámites del ayuntamiento de Madrid cualquier ciudadano sean totalmente digitales o sea que ya no haya ni que ir a una ventanilla cosa que es bastante importante respecto a los fondos europeos nosotros dentro del ayuntamiento se constituyó una oficina de fondos europeos que en este caso depende del área internacional en el cual recibimos todas las propuestas porque a nosotros se acercan muchas pymes y grandes empresas también diciendo oye tengo un proyecto que os puede interesar de cara a la transformación digital a la movilidad a la sostenibilidad a la energía muy importante en esta época y a partir de ahí consideramos si es tractor o no es tractor o si encaja porque no todos los proyectos son adecuados para una administración local que insisto nosotros no somos gestores de fondos europeos nosotros somos un ayuntamiento y las administraciones locales no tienen esa potestad partiendo de ahí a las start-up que nosotros aceleramos que encajan dentro de los PERTES o dentro de las declaraciones de interés de los fondos europeos les asesoramos y les ayudamos a cómo empezar porque es cierto que son tan diferentes las convocatorias que no todas las start-up están interesadas pero sí que y esto yo creo que también hay que ser muy objetivos y muy realistas yo pues puedo conocer 400 o 500 start-ups de Madrid conozco muchísimas start-ups de Madrid de todas las que conozco solo una me dijo que estaba interesada en acceder a los fondos europeos en este caso porque lo que me decían es que yo cuando reciba estos fondos va a ser dentro de un año yo no sé lo que voy a hacer dentro de un año o sea mi velocidad no me permite pensar a tan largo plazo y mis recursos porque obviamente están iniciándose en una aventura empresarial y mis recursos los tengo que destinar a mi core de negocio y esto yo creo que es un problema porque al final si hay alguien que necesita una ayuda o un inicio pues son las empresas que se están creando ahí es cierto que desde luego todas las consultoras todas las gestoras y todos los facilitadores de los fondos europeos deben hacer un gran esfuerzo nosotros desde el ayuntamiento de hecho publicamos y ayudamos a las start-ups que estén interesadas pero la realidad y esto es un poco pues un poco inquietante decirlo es que las start-ups ni se plantean ni se plantean ir a los fondos porque es que lo ven como muy lejano y pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo más improbo con ellos o a lo mejor lo que hay que hacer que esto lo comentaba hace algunas semanas habría que hacer una declaración de interés para empresas de reciente creación y decir oye pues a lo mejor esos 3.000 euros que tienes que hacer para constituir pues lo hacemos y lo canalizamos mediante fondos europeos es algo que todo el mundo puede decir que locura estás diciendo pero es que al final a una start-up tiene que ser algo muy directo porque si no no va a poder canalizarlo eso lo comentábamos antes justo que es que no le interesa porque antes prefieren un fondo privado aunque eso le suponga dar parte de su beneficio de hecho por poner un ejemplo y esto es realidad nosotros hace dos años lanzamos los foros de Inversión Madrid Emprende lo que hacemos es juntar a start-ups con inversores les enseñamos les formamos en cómo hacer su primer pitch elever y todo y demás esos foros ya están en su cuarta edición hacemos uno cada seis meses aproximadamente en esos foros de inversión todos los emprendedores están deseando entrar sin embargo en los Next Generation no y creo que es algo también que tenemos que pensar totalmente de hecho eso mira me enlaza como ya estamos casi cerrando con la última pregunta ¿qué drivers pediríais a la administración? y aquí te tomo casi Ángel como un propio usuario como una start-up ¿qué les pediríais a la administración? porque al final yo creo que van a tener que si quieren llegar a terminar los fondos y consumirlos va a haber que haya algún tipo de cambio algún tipo de aceleración porque si no no va a llegar ni a start-up ni a pymes ni al ciudadano ni al ciudadano tampoco con lo cual sí, ¿qué pedirías? bueno, yo sé si en algún universo me tocara gestionar algo así en primer lugar me tiraría de los pelos porque tiene que ser dificilísimo y en segundo lugar confiaría en la pyme española y te explico por qué en la administración una de las cosas que aprendes cuando entras en la administración desde la empresa privada es que tú en la empresa privada al final acabas confiando en tus clientes y en tus proveedores o sea, confías per se uno porque tienes que suministrar títulos porque tienes que vender en la administración es muy dura es muy dura muy burocrática y muy garantista eso es verdad que es muy garantista pero ¿qué es lo que ocurre? que al final su prioridad es desconfiar y esto suena un poco quiero aclararlo al final cuando tú te presentas una convocatoria o cuando sacas una licitación tienes muchos puntos en los cuales pones trabas porque es cierto que hay muchas pymes que al final no ejecutan su trabajo de manera adecuada o hay muchas grandes empresas esto es indiferente ¿qué es lo que yo haría? pues yo confiaría en la pyme española y haría que esos fondos llegaran exacta y directamente a la pyme española a la pyme española sin pasar por administraciones o sea porque quien realmente mueve este país son las pymes o sea el trabajo lo generan las pymes y la recaudación de este país viene de las pymes por tanto si para recaudar confiamos en ellas pues yo creo que para invertir en futuro sobre todo de estas nuevas generaciones hay que invertir en pyme esto suena un poco utópico pero existen procedimientos y te pongo un ejemplo nosotros el año pasado lanzamos el plan relanza en el plan relanza podíamos haberlo hecho de cualquier modo y además era un plan nuevo y que decidimos utilizarlo para ayudar a autónomos que habían tenido un descenso de facturación del 50% pues podríamos elegir la forma de creación pues lo que hicimos es crear un plan que con una dotación económica aceptable era de 3000 euros y que fuera una subvención directa justificando es decir no me tienes que justificar a posterior en que te has gastado el dinero justifícame previamente que cumple los requisitos y la tienes y es que a lo mejor es por donde habría que ir justifícame que tu solución es sostenible que tu transformación digital es real que tu capacidad de generar o atraer talento es real y te ayudaré y luego oye si eres alguien que no lo utiliza para eso pues oye pues el destino alto lo acabará devolviendo pero sí es que hay que confiar es que si no confías el dinero no va a llegar y es que la ejecución de los fondos europeos es algo que debería preocuparnos a todos a todos a todos totalmente de acuerdo vamos María Isabel María a ver yo diría que Madrid es el motor y por lo tanto debería ser el lugar donde experimentar y escalar al resto del país porque al final esto es o sea es España y tenemos una enorme oportunidad por lo tanto una ventanilla única o sea en las en lo que nos hemos presentado es muy poco tiempo y luego además te cambian sustancialmente las condiciones de repente o sea diez días antes te cambian un tema que es absolutamente sustancial bueno eso no puede ser pero bueno oye estamos empezando por lo tanto ventanilla única más o menos lo que te piden es lo mismo poderes no sé qué no sé cuál bueno pues si ya tienes la identidad pues ya que eso que te valga para todo lo que haya segundo hay que hacer consorcios con lo cual ayudar a crear los consorcios yo porque toda la vida me he dedicado a los consorcios público-privados entre competidores etcétera pero yo lo pienso y digo no es fácil para una startup pues que pueda hacer esto por lo tanto segundo ayudar a crear los consorcios y luego tercero un fast track o sea lo que no puede es yo aquí hablo como startup es esperar a ver si te los dan o no entonces creo que ahí debería haber una colaboración público-privada con los bancos pues oye que normalmente están muy acostumbrados a trabajar entre competidores ¿no? de manera que digan oye pues es que esto es un proyecto que merece la pena y aunque tarde un poquito más oye pues vamos a hacer una financiación aquí porque luego y de cara a luego el post ¿no? que es ir dando toda la documentación digitalizarlo o sea quiero decir que toda la documentación ya esté en un formato yo no digo blockchain porque soy Mrs. Blockchain debería ser pero vamos a ver es que eso es de cajón tienes un único ledger o sea un único donde se está comunicando toda la información y ahí lo puede ver cualquier eh supervisor ¿no? con lo cual creo que es una oportunidad de digitalizar esa parte es verdad que todavía no está del todo maduro no está eh con todos los ok de los reguladores etcétera pero Madrid podría ser el lugar donde hacer ese experimento para luego escalarlo al resto de comunidades replicabilidad sí Isabel estoy muy de acuerdo y además quería darte las gracias por la confianza en las pymes de verdad pymes somos nosotros los que hacemos el camino pymes y startup y necesitamos transparencia en los procesos cosa que yo en Key Digital no lo veo es como un caos y ahora sí y ahora les han dado a los posteriores o en Quito en general al pedir o cambiar la web o cambiar las condiciones necesitamos las cosas más claras que nos sea más fácil abordarlas porque las pymes estamos para generar negocio generar ideas impulsar proyectos talento contratación y futuro así que apostar por las pymes y vosotros muchas gracias por vuestro trabajo ponérnoslo todo lo fácil que podáis porque el resto que tenemos que hacer nosotros es trabajar para sacar todo adelante y va a ser mucho más fácil con caminos rápidos en los que además si nos cae subvención mejor porque podremos ir más rápido y más fuerte pero el camino como dices María lo tenemos que preparar que luego cae pues a más a más pero tenemos que tener los proyectos antes que las subvenciones no después y entonces gracias muchísimas gracias a los tres por haber participado un aplauso muy merecido ahora vamos a hacer un pequeño coffee break de media hora más o menos y luego volveremos con una mesa bastante interesante que es la parte de la gestión de los fondos como hay que preparar después porque claro una vez que las conseguimos hay que justificarlos hay que justificarlo correctamente y si además sobre todo las pymes que no piensan cuál es la estructura que se tiene que hacer si luego eso no se hace puedes recurrir puede ocurrir que tengas que devolver no solo que tengas que devolver sino que te puedan sancionar con lo cual llevar esa parte es súper importante esa fiscalidad es súper importante así que en media hora más o menos nos vemos de nuevo oye pues muchas gracias pues no habíamos previsto pero si queréis hacemos una pequeña bueno en el coffee break o lo hacemos ahora poli en el coffee break mejor sí bueno pues continuamos con el evento ahora vamos a tener una mesa redonda en la que hablaremos sobre la gestión y control de los fondos europeos en la cual se va a profundizar sobre la preparación de estos fondos para evitar impactos indeseados en las empresas cedo la palabra a Pablo Merello socio de sector público de Grand Thornton que moderará esta mesa gracias Pablo gracias a todos por venir aquí a este acto en el cual en esta mesa que voy a moderar lo que vamos a intentar es dar una visión general de cómo funcionan las entidades que gestionan y que controlan los fondos por lo que entendemos que como beneficiarios al final estamos muchas veces sujetos a controles de gestión o controles finales de la IGAE y que es importante conocer esto no nos vamos a referir exclusivamente al mecanismo el mecanismo de recuperación es una fuente de financiación adicional muy significativa y muy potente económicamente pero ya España cuenta con otros mecanismos de financiación muy importantes desde hace mucho tiempo en los que básicamente el FEDER y el Fondo Social son muy significativos como también lo puede ser el Horizon 2020 nos centraremos y hay muchísimos más pero digamos que para a nivel de PYME yo creo que tanto el mecanismo como el Fondo Social como el FEDER son muy importantes y podríais acudir a ellos en sus distintas convocatorias para esta mesa contamos con tres personas que me acompañan grandes profesionales Rafael Cortés es auditor jefe nacional de la Intervención General del Estado es el responsable de todos los planes de control de la IGAE y por tanto muy conocedor de todos los temas de ejecución e incidencias que se producen en las declaraciones de los fondos Julián López Arenas es director de competitividad de Cámara de España y también pues nos puede dar una visión muy importante desde Cámaras que es un gran organismo gestor intermedio de fondos en el cual pues participan en distintos programas tanto de Fondo Social como de FEDER los tradicionales como del mecanismo en el cual podemos destacar el kit digital y María Muñoz es subdirectora general de apoyo a la PYME del Ministerio de Industria Comercio y Turismo que también nos va a dar una visión como organismo casi gestor estábamos hablando ahora de fondos de cuáles sus funciones y cómo prestan este apoyo a las PYME empezamos la tertulia con Rafael Cortés que nos va a poner un poco en juego cuáles son los organismos que participan en la gestión y en el control de estos fondos y las peculiaridades un poquito las diferencias que pueden existir entre los fondos tradicionales de Fondo Social Europeo y de FEDER que conocemos y que a lo mejor estáis más acostumbrados frente a lo que puedan ser los nuevos fondos que vienen por el mecanismo Rafael muchas gracias gracias Pablo cuando te voy a contar esto siempre digo ¿quién intervene aquí? ¿quién es más importante? pues todos ¿cómo empieza esto? pues empieza ya en la práctica ¿qué me hace falta? alguien que pida una ayuda me hace falta alguien que la pida posible beneficiario y alguien que la conceda alguien que la conceda normalmente siempre digo tenemos un dúo que es beneficiario posible beneficiario y un órgano gestor eso se produce en los dos fondos después le puedo poner nombres y apellidos cómo te llamas en este fondo cómo te llamas en aquel fondo eres un órgano intermedio eres una entidad ejecutora pero al final es la ventanilla de las empresas hace falta unos beneficiarios posibles beneficiarios y una ventanilla para dirigirse a pedir los fondos pues aquí pues tenemos a cámaras tenemos a la dirección general de la PYME tenemos a las comunidades autónomas tenemos a los distintos ministerios que son las ventanillas donde el beneficiario se dirige a pedir una ayuda o el posible beneficiario ¿qué ayudas puede pedir? pues la cartera que tenga de ayudas la mayor parte de ellas financiadas con los fondos estructurales o con el mecanismo en función de la fuente de refinación que hay y alguna con fuente nacional creo que hubo fuente nacional pocas ya porque esto es la financiación de los fondos europeos pero que poco está libre de fondos nacional solo entonces esos son los elementos esenciales pero claro después de todos estos dos elementos que digamos es lo que lleva a la práctica la construcción de los objetivos de los fondos la construcción de los objetivos del mecanismo la construcción de los objetivos de los fondos estructurales de inversión pues tenemos toda una serie de órganos exigidos reglamentariamente por los reglamentos comunitarios que intervenimos en garantizar que todo este relación beneficiario órgano gestor pues realmente se ha cumplido adecuadamente y que los fondos europeos se han gastado en la finalidad prevista cumpliendo la legalidad y que se pueda reportar al Parlamento Europeo oye que los fondos que hemos dado se han otorgado para financiar cosas en España en Rumanía donde quieras se han gastado bien y se han cumplido sus finalidades en estructurales que tenemos pues aparte este órgano gestor pues normalmente será un órgano intermedio hace falta una utilidad de gestión que es la que gestiona los programas operativos oye pues tú eres el que selecciona las operaciones como obviamente no puede haber un solo órgano que seleccione todo lo que se hace es descentralizar esto y se le hagan funciones en lo que se llaman órganos intermedios que normalmente será un órgano gestor o no pero normalmente es un órgano gestor esos son estructurales en el mecanismo pues se llama organismo ejecutor o organismo instrumental es un apellido pero no deja de ser más que un apellido es un órgano gestor que ejecuta y es responsable de cumplir las normas que le han dicho le saco una convocatoria para cumplir ciertos objetivos que le han fijado entonces esos objetivos los tengo que cumplir y ¿cómo lo hago? pues sacando convocatorias que me permitan cumplir esos objetivos una vez que ya tenemos la autoridad de gestión o el órgano ejecutor pues siguientes en el mecanismo existiría un órgano más que el órgano ejecutor tendríamos el órgano decisor que sea equivalente a la autoridad de gestión pero vamos a vuestros efectos es neutro porque es un órgano en la cadena ¿dónde viene ya lo que digamos el órgano intermedio el órgano ejecutor el órgano decisor tiene que hacer control primero comprobar que lo que han hecho que lo que ayuda que han dado pues han destinado a su finalidad que se han cumplido los objetivos que estamos dando que el gasto legal regular bueno podemos hacer una lista si queréis de cosas que comprobamos y son eternas y cuando lo decimos faltan más ¿qué viene después? nosotros la autoridad de auditoría en los fondos estructurales o el órgano de control en el mecanismo que el nombre es distinto funciones parecidas es dar garantía hacia la comisión hacia el parlamento de que lo que han hecho los órganos intermedios los órganos ejecutores han gestionado bien y que han comprobado que los dineros que se han entregado a los beneficiarios se han dedicado a lo que tienen que dedicarse esa es una cadena de controles ¿es importante el papel nuestro? pues bueno yo diré que sí otro día pues vaya pues me sobras pero es importante ¿por qué? porque normalmente lo que nosotros corregimos no supone pérdida de dinero para el Estado para el país lo que corrija la comisión y el tribunal de cuentas supone que ese dinero no llega se pierde por lo tanto ¿qué hacemos? tratar de encontrar todos los posibles defectos antes para evitar pérdidas de dinero globales que bueno como funcionario del Estado pues creo que es importante ¿funcionario es importante? creo que sí pero vamos cada vez no lo pensaba después ¿quién viene? esto ya estaríamos los órganos nacionales vienen después los comunitarios y los comunitarios pues podemos llamar comisión las distintas direcciones generales que lleven el tema pues la DG Regio la DG Empleo la DG ¿cómo se llama esta? la del mecanismo la de la ECOFIRM me parece que se llama la DECO o así la de una dirección general en Bruselas para cada tipo de fondo que es el que se encarga de gestionar ese fondo entiende que se da cada Estado miembro para poder pagar esto y eso normalmente pues tiene sus gestores y tiene sus verificadores ellos hacen verificaciones ¿qué verifican? pues en esta cadena que he dicho beneficiario órgano gestor órgano intermedio otra de gestión otra de auditoría órgano de control verifican lo que han hecho los de abajo cuando ya esta cosa es mala y estamos en fraude entra lo que se llama LAF que es una oficina de la comisión que también va cuando esto no me está gustando nada esto vamos a terminar más vamos a terminar en tribunales vengo a investigar es la OLA eso pues bueno eso es mejor que nos lo visiten si nos visita la OLA nos ponemos alguna cana alguna cana mía viene de ahí pero vamos no creo que sean todas esas y después viene el siguiente eslabón de la cadena que es el Tribunal de Cuentas Europeo el Tribunal de Cuentas Europeo pues controla lo que hace la comisión que la comisión controla lo que hacemos nosotros es una cadena de controles y el Tribunal de Cuentas Europeo rinde un informe al Parlamento que es el que nos ha se supone aprobado los fondos las políticas que queremos hacer entonces entre pues toda esa cadena de derivación de responsabilidades y de dar garantías hacia arriba es esta cadena se supone que hay una cosa que se llama auditoría única que trata de no cargar mucho la carga administrativa de los controles en los beneficiarios en las empresas y se supone que yo compruebo lo que hace la autoridad de gestión barro al intermedio y trato de no molestar mucho a la empresa más que lo mínimo imprescindible se supone que la comisión no molesta a las empresas o a los beneficiarios o que me molesta a mí que yo ya he molestado previamente a la autoridad al órgano intermedio ya ha molestado a la empresa en toda esta cadena y que el Tribunal de Cuentas se supone que controla la comisión que controla a mí bueno así toda esta cadena en la práctica pues evitar duplicidad de controles y que una empresa o beneficiario reciba más de un control es el objetivo pero a veces por motivos que están reglados en la norma pues hay que visitar que el beneficiario tenga uno o más controles ¿qué quiero decir con esto? y creo que con esto termino la primera oferta de exposición que tan importante es que el motor de todo es tener un beneficiario y tener un gestor pero que después es una cadena de controles que no es que está arreglada que es obligatoria que cada uno cumple su función y que mal que bien siempre el siguiente escalón encuentra que el primer escalón no vio tal cosa que el siguiente escalón yo digo a la autoridad de gestión tú no has visto tal cosa la comisión me dice tú no has visto tal cosa el Tribunal de Cuentas dice a la comisión tú no has visto tal cosa que es un filtro un tamiz de gente que mira las mismas cosas ¿qué quiere decir esto? que cuanto menos errores haya de origen menos en cosas no van a encontrar eso es la verdad como responsabilidad de los beneficiarios aparte de de recibir de solicitar la ayuda ejecutar el proyecto es intentar hacer las cosas bien desde el principio pero cuanto mejor estén desde el principio menos errores encontrar en los distintos tamices te encontrarás errores es verdad que como órgano de control digo esto porque tratamos de sacar fondos cuando hacemos una corrección en un proyecto no es que estemos quitando dinero al proyecto estamos hablando de fondos para el resto o junto de fondos que nos da Bruselas ese es el papel que nos vemos y esto creo que como una introducción creo que sería suficiente si me dices la cosa muy bien muchas gracias Rafael ahora vamos a preguntar a María Muñoz a raíz de de la mesa anterior en la cual bueno se han manifestado un poco unas dificultades que tienen las pymes de conocer cómo actuar o cómo pueden beneficiarse de las ayudas públicas pues ella que está en la dirección general de apoyo a la pymes que nos cuente un poquito pues una una visión general de 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 la posición del ministerio frente a la pymes y como es la la manera en que en que les ayudáis y así os podéis todos pues ir analizando un poquito la manera de de obtener estas ayudas si bueno muchas gracias después de ir a Rafa ya os dais cuenta que esto en la confianza no se puede no se puede basar porque él es la autoridad de control entonces ha mencionado todos los escalones que hay desde desde la administración española hasta el tribunal de cuentas europeo hay muchos niveles de control yo cuando estaba con él en fondos pues era una de las quejas de los organismos intermedios y de las empresas no es que el control pero es algo que lleva inherente los fondos europeos y al final hay que asegurar fundamentalmente que los proyectos se hacen y que se hacen respetando el marco regulatorio vigente que a veces no es que haya una intención de fraude sino simplemente que no conocemos las reglas de juego entonces Rafa lo ha dicho muy bien hay que respetar para que se te concedió la ayuda como mensaje central para que te dan la ayuda y cumplir con esas reglas de juego y su papel es detectar el que no lo hace me ha gustado mucho la mesa anterior yo como soy la subdirectora de apoyo a la pyme digo tenía que haber estado allí porque ahora puedo replicar pero ya no estáis los que estabais antes entonces lo primero es decir que este dinero que nos da Europa es un dinero que es condicionado siempre Europa para un dinero condicionado en este caso las condiciones más claras son para hacer proyectos de inversión que estén enfocados a la digitalización y la sostenibilidad fundamentalmente ya lo ha comentado la compañera de la mesa anterior entonces se va a mover todos esos sectores porque el dinero nos lo dan para unas cosas y que además tienen esa característica sobre todo digitalización y sostenibilidad y otro tema importante que también el concejal del ayuntamiento lo comentaba este dinero es para proyectos de inversión que eso también hubo una confusión al principio no son ayudas directas como las que sean autónomos no es un dinero que se puede automatizar tan fácilmente como decir bueno pues a todos los autónomos a las pymes de menos de 20 trabajadores que operen en esta escena o en estos sectores y que tengan estas características pues si las cumples te doy una ayuda en esos casos se puede automatizar e incluso se puede hacer una solicitud proactiva la administración podría decir oye que he identificado que tú eres alto rubio con ojos azules y te corresponde esta ayuda porque esos criterios objetivos los cumples cuando estamos hablando de proyectos de inversión tiene que haber una convocatoria tiene que haber una selección de aquellos proyectos que son los mejores y que obtienen la mejor puntuación entonces eso ya no es tan sencillo con lo cual ahí ya empezamos a meter carga que las pymes dicen pero es que son proyectos para hacer algo y que nosotros tenemos que evaluar luego los mecanismos la buena noticia es que los mecanismos tampoco son nuevos porque al final son convocatorias de ayudas o son contratos entonces el dinero yo sí que me atrevería a decir que el 80% de la financiación va a empresas porque incluso lo que es inversión pública lo que puede hacer ADIF o lo que puede hacer el Ministerio de Fomento lo hacen las empresas a través de contratación pública nosotros en la Dirección General de Industria y Pyme tenemos muchísimas convocatorias de ayudas entre ellas las del PERTE-VEC el PERTE agroalimentario tenemos programas que desarrollamos a través de la Escuela de Organización Industrial de CERSA de NISA el CEDETI tiene sus mecanismos o sea que al final lo que hay que hacer es conocer cuáles son esas ventanillas que no son únicas porque hemos utilizado la organización existente porque no daba tiempo a otra cosa de repente Filomena y los 76.000 millones entonces hemos utilizado las estructuras existentes pero tampoco son tan diferentes los mecanismos al final el que está acostumbrado a concurrir a programas de ayudas ya tiene buena parte del trabajo hecho entonces decir que sí que hay que animarse porque no es ni tan misterioso ni tan diferente solamente hay que identificar quién es el organismo en la administración al que tengo que acudir y si no lo sé pues pregunto pregunto a las cámaras pregunto a las consultoras que me pueden ayudar que era lo que decíais hace falta un poco de conocimiento de capacidad y de experiencia para concurrir pero los mecanismos son los que había incluso me atrevería a decir que los programas en buena medida son los que había nosotros en industria teníamos un programa de agrupaciones empresariales innovadoras que es un programa para apoyar a clusters ese programa lo que hemos hecho es escalarlo con los fondos antes tenía 8 millones de euros de presupuesto anual y ahora tiene los 8 por 3 más 115 para todo el periodo entonces se ha escalado muy significativamente algunos programas que ya existían y luego hay otros programas nuevos por ejemplo con EOI estamos desarrollando un programa de aceleración de startups estamos desarrollando un programa muy bonito de atracción de talento femenino con vamos a apoyar a 800 emprendedoras internacionales para que vengan a España el IDAE está haciendo en buena medida proyectos de apoyo de sostenibilidad para empresas para edificios para mejora de la eficiencia energética bueno que ya venía haciendo o sea que lo que hay que conocer yo diría que es más bien la ventanilla ¿qué falta? pues se ha comentado antes falta un poco de uniformidad de criterio pero esto es porque se ha trazado este sistema tan jerárquico tan de arriba abajo donde cada ministerio al final estamos desarrollando nuestras propias convocatorias y verdaderamente es que no ha habido ni tiempo material porque nosotros que venimos de fondos europeos tardamos dos años y medio ¿verdad Rafa? en poner en marcha los sistemas de gestión y control y aquí tenemos tres años fundamentalmente acaba todo en el 23 aunque hay inversiones un poco más allá pero hemos tenido tres años para negociar implementar los sistemas de gestión y control y al tiempo ejecutar entonces cambian las condiciones a veces sí de las primeras convocatorias que sacábamos casi sin requisitos a las de ahora es que no tiene nada que ver porque hemos ido haciendo camino al andar porque no da tiempo la Unión Europea no nos ha dado más tiempo entonces esto es yo la primera vez que tuve contacto con los fondos mi jefa dijo por favor que no me los den pues esto es casi igual porque es como pero no tenemos suerte y al final lo que hay que hacer es ir con todo a la vez con los sistemas de gestión que son ineludibles y por la parte de las empresas pues yo diría que como mensajes son por un lado desarrollar un poquito de experiencia y de capacidad esto hay que tener al menos una persona que entienda lo que es acudir a un proceso de licitación o a una convocatoria de ayudas y lo que eso implica diría que si no que acudáis a apoyo externo como hemos dicho a las cámaras o a consultoras o a tener un experto como decías tú alguien que un poco entienda las condiciones que se asumen y luego aprovecharlos aprovecharlos porque esto es para desarrollar proyectos sobre todo de innovación de digitalización y de sostenibilidad es una oportunidad y si no tienes proyecto no puedes concurrir porque no son ayudas por existir son ayudas como se ha dicho antes para proyectos hay que aprovechar también para adaptarse y crecer o sea con todos los fondos europeos que llevamos gestionando en España desde el 86 hemos crecido como administración porque nos hemos adaptado al marco regulatorio europeo que no cumplíamos cuando accedimos no cumplíamos con todos los requisitos medioambientales ni de ayudas ni de contratación y nos hemos hecho un país como mucho más garantista se ha dicho más ordenado pues a las empresas también porque tienes que tener capacidad de gestión no es bueno es que no me dan la ayuda bueno pues a lo mejor hay que tener unos sistemas de gestión de contabilidad con una trazabilidad con una pista de auditoría y esto también a la empresa yo creo que le da una cierta fortaleza y luego es una oportunidad para colaborar que también lo habéis mencionado pues con otras empresas con las administraciones con centros tecnológicos las startups o sea hay muchos programas que son en colaboración entonces no te van a financiar el proyecto al 100% es muy raro va a ser una ayuda parcial respetando el marco europeo que no nos deja en general dar ayudas al 100% pero es una oportunidad pues eso para hacer proyectos para colaborar y para crecer como empresa también y bueno eso como introducción luego hablaremos si queréis pues de las obligaciones un poco más concretas yo las sufro porque soy entidad ejecutora también ahora entiendo mejor a la autoridad de control y bueno pues os puedo comentar luego pues un poco más en detalles muchas gracias muchas gracias María dentro de del marco que tenemos de funcionamiento hay distintas entidades que gestionan fondos una de las grandes entidades que gestiona fondos en España es la Cámara de España y toda la red cameral que está por detrás y por tanto me gustaría que que Julián como director de competitividad nos diera un poco una visión de cuál es la actuación que están teniendo en los fondos FEDER y fondos social europeos que vienen gestionando ya desde hace desde hace muchos años y también pues una también entrada o al kit digital que que ellos están también siendo una parte importante en este instrumento muchas gracias hola buenos días si bueno las cámaras de comercio fundamentalmente tenemos ahora mismo dos ámbitos de actuación por un lado trabajamos somos organismo intermedio de los fondos estructurales tanto de FEDER como de fondo social fondo social programas orientado a personas FEDER orientado a pymes y desde hace un año venimos trabajando en el MRR con sí con red.es sobre todo como entidad colaboradora en el programa en un programa específico que es digital y en otros que comentaremos más tarde por por daros una visión general si nos vamos a los estructurales a fondo social y FEDER diríamos que desde las cámaras ese ese dinero que tenemos como organismo intermedio y ejecutor lo destinamos a programas que desarrollamos y diseñamos nosotros internamente en función de las necesidades que nos transmiten las empresas y las personas en fondo social tenemos un programa de inserción laboral de gran éxito que es PICE y más 45 que el objetivo es poner en contacto a la persona que necesita ser insertada laboralmente con las empresas además se le da una ayuda una pequeña ayuda de 4.950 euros creo recordar con el compromiso de que esa persona que se ha insertado en la empresa pues esté con un contrato completo durante seis meses creemos que es un programa de éxito de un gran éxito que está funcionando muy bien en todo el ámbito nacional en todas las cámaras de comercio además tenemos en fondo social también programas de emprendimiento y también de formación de FP dual en el área de FEDER de PYMES nosotros tenemos los programas segmentados en función también de las disponibilidades presupuestarias que nos transmitió la Secretaría General de Fondos Europeos en su momento que son en innovación en digitalización y en internacionalización comentar que estamos en el periodo operativo tanto de FEDER como de Fondo Social 14-20 esto suena raro estando en el 22 pero es así hay un decalaje en este periodo son periodos de siete años y son estamos este con tres años finalizará el 31 de diciembre del 23 y comenzará el periodo operativo 21-27 entonces con el que estamos trabajando trabajando también con la Secretaría General de Fondos Europeos y con la Comisión se pondrá en marcha el próximo año entonces pero ahora mismo estamos en la finalización del 14-20 y en FEDER en estos tres ejes que he dicho innovación pues tenemos varios programas de apoyo a la innovación sobre todo uno genérico que es Innocámaras dos sectoriales que es comercio de apoyo al comercio que tanto ha sufrido y que modificamos para dar apoyo al sector al comercio minorista que tanto ha sufrido con la pandemia y también el sector turístico que es un programa de competitividad turística y de ayuda y de apoyo a las pymes que están en el sector turístico después en digitalización tenemos un programa de apoyo a la digitalización genérico y después dos específicos de apoyo a la ciberseguridad que es fundamental hoy día y también de industria 4.0 por aquello de apoyar al sector industrial en la industria 4.0 y por último en el eje de internacionalización pues tenemos desde apoyar a misiones comerciales que bueno que han estado cerradas por el tema del COVID durante estos dos últimos años pero ya se empieza desde este año ya se empieza otra vez a las empresas a viajar y a solicitar misiones comerciales tanto a otras instituciones a Lices por ejemplo y a las cámaras de comercio asistencia en ferias etcétera y también tenemos programas de Expande que es digamos un programa de apoyo de iniciación a la exportación una variante de él que es apoyo a la iniciación a la exportación pero con herramientas tecnológicas Expande Digital es decir te ayudamos y te apoyamos a posicionar tu producto de forma online en un mercado de destino y después visto que este programa tenía mucho éxito pues hemos sacado Intecom que es internacionalizar tus productos o servicios bueno Intecom es solo productos a través de plataformas de marketplaces aquí lo que quiero decir es que en FEDER solo damos ayudas y micro ayudas varían entre 4.000 de Expande Expande Digital a 7.000 de otros programas de cámaras o inocámaras son micro ayudas pero es la única forma de que el dinero de Bruselas pues llegue al mayor número de empresas posibles y damos ayudas siempre y cuando se haya hecho y las cámaras te hayan hecho un diagnóstico donde hayamos detectado tus necesidades y te hayamos aconsejado sobre qué de una serie de catálogo de servicios o de para invertir te aconsejamos cuál es el más necesario en el caso de digitalización por ejemplo analizamos las cámaras analizamos tu nivel de madurez tecnológica y te aconsejamos para que tu empresa sea o pueda ser más competitiva de lo que es hasta ahora que producto o servicio es el que mejor o más rendimiento le podrías obtener a la inversión eso es en cuanto a FEDER FEDER tiene un problema el primero que las empresas tenéis que prefinanciar bueno pero después se justifica la ayuda y se os abona pero para mí el mayor problema es que está y no es un problema del gobierno de España es que están regionalizados aquí en Madrid el FEDER la ayuda máxima es de un 50% y en el próximo periodo será de un 40% en otras regiones con producto interior más bajo inferior a la media bueno hay varios escalados por ejemplo Andalucía o Extremadura pues esa ayuda pues llega puede ser hasta el 80% hay organismos intermedios que hacen tabla rasa y dan 50% a todas las regiones y así no se complican la vida nosotros nos la complicamos muy mucho y damos el máximo posible permitido por la comisión a cada una de las regiones en Andalucía damos el 80% en Cataluña el 50% Valencia el 50% etcétera esa es la única y eso es una gran diferencia frente a los fondos Next Generation pero bueno FEDER hay sigue habiendo y habrá en el 21-27 son programas para inversión como ha dicho María nuestros programas como van orientados a PyME y a Micropymes es libre concurrencia es decir la traba burocrática de presentar un proyecto de inversión que haya que valorar y se escoge a los mejores que es una política acertada para proyectos de cierta envergadura esta vez la eliminamos es aquí el que primero la solicita primero que se le da siempre que cumpla los requisitos que se establecen en la convocatoria y en las bases evidentemente y hay mecanismos esto está muy controlado desde que se publica hasta que se aceptan solicitudes todo el mundo le ha dado tiempo a leerse las convocatorias a ver qué solicitudes qué requisitos se les exige para tenerlo preparado para el momento en que se abra el plazo de apertura de envío de solicitudes ya no es la época en que esto lo hemos vivido de personas que a las 9 de la mañana del día tal estaban ya con el ordenador dándole para ser los primeros no incluso en zonas de alta demanda se articula un procedimiento de sorteo pero esto es FEDER vámonos ahora al mecanismo al MRR en el MRR una de las diferencias son ayudas también a la inversión pero aquí es de ámbito nacional es decir no por estar en la Comunidad de Madrid que yo creo que la crisis ha afectado a una empresa andaluza por igual manera que una empresa madrileña o extremeña entonces el importe de la subvención es el mismo nosotros la experiencia que tenemos es en en Kit Digital porque hemos colaborado con Red.es es un programa muy ambicioso es un programa si me permitís dos minutos el objetivo es apoyar la digitalización básica pero digitalización a un millón de pymes un millón y con 3.000 millones de euros de Next Generation en tres años hay que hacerlo como decir tres años y el 31 de diciembre del 23 se acabó entonces pues el problema es que como ha comentado Rafa María los controles nos han llevado la orden de bases la orden de bases hemos estado trabajando la orden de bases nueve meses después la plataforma que hemos desarrollado entre Red.es y las cámaras de comercio llevamos nueve meses trabajando en ella y todavía no hemos terminado posiblemente la terminaremos en septiembre para la primera oleada es decir es un proceso es un programa muy muy complejo pero que tiene una finalidad y es hacérselo sencillo a la PYME la solicitud es sin papeles los controles los hacemos nosotros la PYME no tiene prácticamente que presentar nada el proceso de justificación va a ser muy sencillo para la PYME es para el además es un programa inédito porque es un programa en el que a diferencia de programas de otro tipo de ayudas o de FEDER aquí quizás nos lo hemos complicado mucho pero el objetivo era facilitarse a la PYME hemos puesto de acuerdo o ponemos de acuerdo de acuerdo un acuerdo valga la redundancia similar a un contrato entre lo que se llama ahora agente digitalizador es decir el proveedor de servicios digitales de toda la vida y el beneficiario tienen que firmar un acuerdo en nuestra plataforma que es muy fácil así controlamos qué servicios son los que se está financiando con el bono digital y todo el proceso de la justificación recae en el agente digitalizador no en la PYME es decir el programa está orientado a hacerle la vida fácil a la PYME resultados pues pero es que esto no me llega es que esto a ver cuándo llegan las ayudas siempre digo lo mismo paciencia es un programa muy muy complejo pero que ya ha hecho a rodar la primera convocatoria se publicó el 15 de marzo la apertura de solicitudes yo creo que fue al mes siguiente en mayo perdón en abril y ahora mismo hay 62.000 solicitudes 9.000 bonos concedidos concedidos y ya hay cerca de 3.500 acuerdos firmados es decir beneficiarios que están firmando con con sus partners de soluciones digitales es una realidad y está al alcance de todos vosotros lo que se abrió porque no podemos una convocatoria para un millón de empresas se ha decidido escalarlo y decir bueno vamos primero a un objetivo para empresas de 10 a 49 empleados que son las que están ahora en la próxima convocatoria que será el 30 de de este mes es para empleados de empresas de 3 a 9 empleados y la digamos la mayoritaria la próxima la tercera convocatoria es para emprendedores y autónomos de 1 a 2 empleados que es donde vamos a ver el 95% de las empresas españolas son micropymes entonces es donde donde estará la mayoría es decir si alguno de ustedes estáis en esa categoría pues hasta octubre no se espera que salga la convocatoria pero es que esto hay que empezar a rodar pero es una ocasión única para para que los solicitéis un bono que esto es una ayuda son en este caso en este segmento 12.000 euros y a consumir o a invertir en una serie de soluciones tecnológicas hay 10 categorías que están comunicadas en las bases ¿no? y tener un partner un partner un proveedor de estas soluciones que esté registrado en una plataforma no hay más requerimientos así que os animo a que y la diferencia aquí no es el 50% esto es un bono 12.000 euros si la solución las soluciones te cuestan 14.000 tú pagas las 2.000 si te cuestan 10.000 pierdes el derecho al cobro de 2.000 el bono son 12.000 euros entonces y si las soluciones porque puedes implantar una, dos o tres suman 12.000 pues te ha salido gratis es una ocasión que deberéis de aprovechar yo me callo aquí que creo que me he pasado bueno hemos hecho esta primera introducción un poquito del marco del control y de la gestión y de las posibilidades que tenemos las pymes para acceder a estas ayudas y ahora bueno vamos un poco retrasaditos vamos a intentar cortar un poquito y ser más rápido voy a empezar contigo saltando un poquito el orden pero porque creo que es más coherente ahora María ¿cuáles son las obligaciones principales que asumen que asumen los beneficiarios concretamente en relación a la compatibilidad de la ayuda la intensidad máxima o la doble financiación y también me gustaría que me contaras un poquito en las nuevas ayudas del plan ¿qué nos puedes decir de la declaración que están firmando los beneficiarios? Sí bueno yo cuando preparábamos la jornada lo que hice fue revisar un poco las convocatorias que nosotros estamos sacando para poderos resumir un poco las obligaciones que asumen las empresas cuando concurren ¿no? que no son muy distintas como decía antes de lo que ya se viene haciendo porque la mayoría ya pertenece al marco regulatorio nacional aunque hay alguna cosa que se añade y bueno al hilo de esto acabamos de aprobar en el ministerio el plan de medidas antifraude y ahí ya me voy al extremo porque de ahí surgen una serie de obligaciones que lo que pretenden es corregir el peor escenario que es que haya fraude, corrupción conflicto de interés o doble financiación ¿no? ese es el escenario peor y entonces ahí nosotros sí que tenemos que implementar procedimientos para evitar eso y son por un lado el conflicto de interés pues tenemos que asegurar que hay un ejercicio imparcial por parte de los que evalúan esos proyectos y esas solicitudes y que no hay relaciones pues familiares afectivas de afinidad política o de otra índole que pueda comprometer pues ese ejercicio imparcial con lo cual pues nosotros tenemos que implementar mecanismos uno es la firma de una declaración responsable donde se le pide al beneficiario que acredite que no existe tal relación de afinidad luego la desviación del objeto de la subvención estas subvenciones son finalistas las ayudas las ayudas son para hacer algo si es para un proyecto de innovación la empresa tiene que tener muy claro que tiene que hacer un proyecto de innovación no puede hacer otra cosa o irse al Caribe las subvenciones son para una finalidad y entonces nosotros luego tendremos que comprobar mediante un muestreo normalmente que esas ayudas se han aplicado correctamente otra es la falsedad documental es decir tanto los contratos como las subvenciones que la empresa no ha remitido documentación que falsee las condiciones que le permiten acceder a la ayuda o sea que es que hay que decir la verdad y toda la verdad o que no ocultan condiciones que lo hubieran impedido esto es así yéndonos al extremo con el tema del fraude y hay un tema que también es bastante técnico que es la compatibilidad de ayudas y la doble financiación y eso las empresas también lo tienen que saber porque hay veces que se presenta el mismo proyecto a dos convocatorias diferentes por ejemplo entonces aquí respecto a la acumulación de ayudas hay que decir que sí es posible pero siempre que los costes financiables sean diferentes o sea podría definir pues un proyecto que tenga varios subproyectos uno tengo que hacer una infraestructura y en otro tengo que hacer pues no sé un contrato para otra parte entonces mientras que los costes financiables sean diferentes sí que las ayudas se podrían acumular o bien si recaen total o parcialmente sobre los mismos costes financiables que algunas convocatorias lo señalan así lo permiten no se deben superar las intensidades máximas de ayuda que dependiendo de la naturaleza del proyecto pues hay veces que dice no se podrá superar el 80% del coste financiable si yo he concurrido a dos instrumentos no puedo superar ese importe ese porcentaje luego en ayudas de mínimis que también es muy frecuente las ayudas de mínimis son ayudas que tienen un límite de 200.000 euros recibidos por una misma empresa no se puede superar los 200.000 euros para una misma empresa en tres ejercicios fiscales entonces normalmente también se pregunta a la empresa cuántas ayudas de mínimis ha recibido y que declare que está por debajo de esos umbrales y luego la doble financiación lo que nos dice el reglamento del MRR es que no se puede financiar el mismo coste con dos instrumentos europeos por ejemplo no podríamos financiar con FEDER el mismo coste que estamos financiando con el MRR ni aunque estemos por debajo de las intensidades máximas porque eso lo dice el reglamento nosotros lo que pedimos es que se comunique a la DG y PYME pues cualquier otra financiación pública que sea concurrente con la que se está pidiendo total o parcialmente incluyendo las ayudas de mínimis en los ejercicios fiscales anteriores eso así en general porque el tema de la compatibilidad de ayudas al final también afecta a las empresas y deben saber que no se puede sumar, sumar, sumar y en ningún caso superar el coste del proyecto o sea no se puede obtener un beneficio dice ah si la administración no me controla o no se entera pero bueno eso es un principio y para eso sirven también las declaraciones responsables y en general muy breve lo que os pedimos son cosas bastante normales acreditar que estás al corriente de pagos de las obligaciones fiscales y de la seguridad social que se han depositado las cuentas que las ayudas se aplican se realiza la actuación y se realiza la actuación para los fines para los que la ayuda se ha concedido y no para otros luego durante la ejecución también os pedimos por ejemplo realizar un adecuado seguimiento de forma que tenéis que reportar pues los indicadores o eso es lo que os pida la convocatoria en materia de seguimiento normalmente puede ser el cumplimiento de algunos indicadores o incluso relacionado con el gasto hay que mantener una pista de auditoría de todo de todas las actuaciones realizadas y hay que mantener la documentación de soporte normalmente pues tres años cinco años depende de los casos en formato normalmente electrónico luego hay obligaciones de control nosotros como entidad ejecutora tenemos que asegurar que se cumple pues que se previene se detecta se identifica se corrige el fraude la doble financiación el conflicto de interés entonces vosotros que recibís la ayuda tenéis obligación bueno pues de someteros si os toca a esas actividades de control tanto de de la EGAE del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Comisión Europea del Tribunal de Cuentas Europeo nos están controlando ahora nosotros para ver si tenemos en marcha los sistemas de gestión y control pero también se controla a los beneficiarios para comprobar que el gasto es regular y conforme a lo dispuesto en las convocatorias o en los pliegos tenéis obligación de colaborar y de conservar como he dicho los documentos y bueno las declaraciones responsables se utilizan para esto entonces que no se firmen tampoco hay que leerlas hay que entenderlas hay declaraciones responsables por ejemplo para declarar que hay ausencia de conflicto de interés que no hay doble financiación porque la empresa sabe las ayudas que ha recibido a nosotros hay veces que salvo que estén en la base de datos nacional de subvenciones pues si no está todo no lo podemos comprobar y luego también pues por ejemplo el cumplimiento de este principio medioambiental que es el do no significant harm el DNSH que se llama que es que se cumple lo que se recoge en las convocatorias normalmente que no se hacen actividades que están excluidas como por ejemplo todo lo relacionado con combustibles fósiles y que se cumple con la legislación dice toda la legislación nacional y europea vigente en materia medioambiental pues eso tendríamos que hacer una auditoría cada pyme para ver si tiene todas las licencias pues para eso se utilizan declaraciones responsables que también es una forma de simplificación pero bueno hay que conocerlo y saber a lo que nos estamos comprometiendo porque tendremos que hacer controles aunque sean pocos sobre todo para las más pequeñas nosotros hemos estado negociando todos estos temas con la comisión europea para que se aplique el principio de proporcionalidad y está siendo durísima o sea digo pero es que una pyme pero como es que cuesta más el collar que el perro y además el daño nunca es significativo cuando estás financiando proyectos de startups de emprendimiento pues nada lo del principio de proporcionalidad es que todavía no lo he visto pero bueno lo intentamos también o sea que ahí hacemos un poco de colchón no sé si con mucho éxito bien muchas gracias a todas estas obligaciones antes comentando con con Rafael había algunas adicionales que creo que podía resaltar y sobre todo el nuevo tema concreto de la condición de pyme en el momento de la concesión que hablábamos y te cedo la palabra para que hables esto y también a continuación para después de todos los largos años de duro trabajo en control pues nos hagas un una breve indicaciones de cuáles son las incidencias típicas que sueles detectar que sueles detectar en los planes de control con el fin de que muchas veces con una buena gestión financiera y con un poquito de cuidado los beneficiarios pues podrían ejecutar sin ningún tipo de problema las ayudas pero por pequeños descuidos o falta de previsión sobre algunas obligaciones que tenemos podemos llegar a tener pues incidencias que pueden ocasionar penalidades que nos pueden suponer temas importantes Rafael nos cuentas a este aspecto bueno buena pregunta bueno los requisitos y obligaciones pues las ha contado María básicamente es las que no reglamentos que yo he dado a través de la don María y sobre todo las que aparezcan en la resolución de concesión la resolución de concesión que los concesiones de ayuda hay que leérsela de arriba a abajo exacto hay que aceptarla y antes de que aceptarla hay que comprenderla y para comprenderla sin dudas al que concede le preguntas qué quiere decir tal condición y tal obligación no hay que como llaman la ayuda la firmo corriendo no la firmo corriendo pero después de que firmo sabiendo las obligaciones que asumo porque la experiencia te demuestra que las empresas sobre todo firman y después no son conscientes de cada una de las condiciones que han sido exigidas estas condiciones son de dos tipos una condición de poder entrar accesibilidad a la ayuda tengo que tener ciertos requisitos alto rubio y 1,80 es un rito de entrada y o por obligaciones de hacer esas son siempre las del rito de entrada normalmente cuando se pierde tienes que para poder entrar pues de tener de 1 a 49 trabajadores y tienes 50 eso da lugar a pérdida de 100% de la ayuda porque te falta tienes uno más no entras en el requisito mides 1,79 lo siento no entras por eso es importante que comprobéis que todos los requisitos de entrada los cumplís antes de pedirlo después tenéis que comprobar la resolución antes de aceptarla comprobarla importante después de que yo he comprobado que esas asociaciones las conozco tengo que poner en marcha dentro de mi casa que hago para acreditar el cumplimiento tanto del requisito de entrada como de las condiciones que me he obligado a dar en los estructurales normalmente hay que hacer gasto hay que hacer ciertas actividades en el mecanismo si no son gastos pero tengo que tener ciertos cumplir cuando lo estaba diciendo Julián sí tienes que hacer gasto en cierto tipo de actuaciones si no haces actuación no lo haces ¿por qué? porque en el mecanismo lo importante es cumplir una serie de objetivos que se han fijado no es incurrir en gasto no indicadores es indicadores entonces ese indicador te hace falta que es soluciones que has buscado entonces lo que has acreditado pero tienes que hacerlo así saber que te pido que te pongo en la convocatoria y la convocatoria en la razón de concesión aceptarla y apuntarte cada una de las condiciones y a partir de ahí poner mecanismos para poder acreditar su cumplimiento uno sea un fácil que es darme de alta en la aplicación que no sé dónde por lo que sea pero todo ser consciente y esto como lo cumplo y esto como lo acredito eso ahora siempre la pregunta porque si no te lo haces tú alguien va a venir y te lo va a hacer y cuando te lo hagas pues no lo había pensado malo normalmente en ese carro en el 80% de los carros está mal pues no lo había pensado será casualidad entonces lo digo por que es momento de aceptación de la ayuda es importante no lo dejéis esto siendo consciente de las obligaciones somos conscientes como las cumplimos otra cosa importante que he hecho María que es un concepto de pista de auditoría que los que sois nuevos pues no os diréis eso que es eso que es la pista de auditoría que es que es pues la pista de auditoría es pista eso da una esta y que permita a los que vienen detrás comprobar que lo que has hecho está hecho es decir si tienes que hacer una actividad dejarme la acreditación de esa actividad que se ha hecho si has tenido que reaccionar el gasto dejarme evidencia que has hecho los gastos los pagos si tienes que cumplir ciertos indicados objetivos pues hay evidencia de cómo se ha quitado el indicador objetivo eso se llama pista de auditoría una parte de la pista de auditoría la pista de auditoría abarca al beneficiario abarca al órgano intermedio al gestor abarca a todos la cadena abarca a mí yo tengo que dejar evidencia de todo lo que yo hago para que el que venga después de mí pueda comprobar que lo que he hecho está hecho y por qué lo he hecho y qué decidimos tomé eso es la pista cada uno lo que hacéis vosotros tenéis que dejar evidencia en qué me gasté evidencia que lo gasté evidencia que lo pagué evidencia que lo puso en marcha evidencia las condiciones que diga la resolución de concesión eso es así en función del fondo que esté financiando pues se da más importancia a gastos se da más importancia al indicador se da más importancia a ciertas cosas pero bueno eso es bien que viene la resolución de concesión importante plazos los plazos son importantes no os olvidéis que según la resolución de concesión tendrá que fijaros esto hay que hacerlo de tal fecha a tal fecha y si está fuera de fecha normalmente no valdrá lo que ha dicho María de la doble financiación las incompatibilidades bueno eso es para escribirlo en una tesis doctoral pero es eso lo importante es comunicar al órgano que conce la ayuda todas y cada una de las ayudas que hemos recibido para este proyecto y si es un régimen de ayudas en el periodo que nos diga el régimen de ayudas eso es comunicarlo y el organismo gestor evaluará si se cumplen los límites si se cumplen los límites y con esa información nosotros comprobaremos que se cumplen los límites etcétera especial para pymes una cosa que está saliendo últimamente que es una una sentencia del tribunal de justicia que hablaba de no estar en situación de crisis establece la fecha en que debes cumplir la condición de pyme para ser beneficiario estamos andando en condición de régimen de ayuda al estado tú puedes pedir una ayuda al estado y estar sujeto a un ser pyme pero normalmente sea un régimen de ayuda de estado aprobado porque mínimes no es el régimen de ayudas pero es equiparable al régimen de ayuda mínimes es equiparable entonces lo importante aparte de que la comodidad tú tienes que ser pyme cuando lo solicitas lo puedes poner tienes que ser pyme cuando se termine el proyecto también te lo puedo poner es una decisión de la convocatoria pero que para cumplir con la normativa de ayuda del estado tú tienes que cumplir la condición de pyme en el momento de que se concede la ayuda en el momento en que te la otorga de forma que cuando aceptas la ayuda tú tienes que comprobar en que fecha se te concedió y comprobar que en ese momento cumplías la condición de pyme para no la has perdido desde la solicitud normalmente no está dando muchos problemas pero el caso que pase porque un caso que hubo lo conseguimos salvar con la comisión pero el problema es que si eso lo pierdes es perder ayuda es 100% de la ayuda que no son de la ayuda otras condiciones que afectan a pymes que dan lugar a pérdida de la ayuda que es el 100% que es lo que realmente asusta porque después hay pérdidas pequeñas que también asustan pero menos es el tema del efecto incentivador también de ayudas de estado con carácter general las reglas generales que tú no puedes iniciar el proyecto antes de haber pedido la ayuda que a veces diréis pues es difícil sí pues es lo que dice la normativa entonces ¿qué se entiende para iniciar la actuación? bueno pues aquí es variable y podemos interficarla básicamente interpretamos cuando no se ha hecho ningún pedido en firme que diga que si no me concede algo que me pueda retractar yo puedo haber iniciado contactos con alguien pero si no he firmado ningún contrato con él no he hecho ningún pedido en firme no sería un inicio de actuación pero como haya hecho un pedido y lo haya confirmado antes o haya hecho un pago de ese pedido que tal pues ya tengo un efecto o no cumplí efecto incentivador y lo mismo es pérdida de ayuda al 100% es una pérdida de ayuda pues no tiene es blanco negro no tiene punto negro los límites de ayuda es lo mismo si te pasas por lo mismo eso es un día de ayuda y lo que es después el día a día que son los casos más habituales pues son los problemas de elegibilidad pues esta factura no vale esta factura no la encuentro estos costes de personal que he imputado pues no sé cómo lo he imputado lo he imputado bien lo he imputado mal lo he imputado regular lo he imputado fatal quiero decir que todas esas cosas entran en la rúbrica que os he dicho antes de conocer la razón de concesión cuando hago la razón de concesión si digo que voy a comprar una máquina pues compro una máquina que voy a comprar aplicación informática que voy a dedicar horas de personal a este tener un control estricto de las horas de personal dedicadas a todos los proyectos porque hay que evitar después que haga esa persona no solamente a la persona a mis proyectos sino a todos porque hay que comprobar que esa persona no se imputa varias veces no imputa más de horas las que toca de su jornada laboral a todos los puestos que hace para evitar doble financiación de las mismas personas entonces eso es una cuestión es decir que ser consciente de la resolución de concesión apuntarse cualquier duda pedirse la aclaración a la hora que concede y una vez que tengamos las condiciones cómo voy a documentar la acreditación de todas estas condiciones y cómo voy a poner mi sistema para que cuando llegue el momento de justificar está justificado que es como dice Cámaras es darte en tu aplicación fácil si no pues cómo lo vais a hacer pues básicamente esas son los elementos más importantes solo quiero añadir una cosa en los fondos estructurales tenéis que comprender que todos los controles que hacemos nosotros son por muestreo no son controles exhaustivos porque no tendríamos capacidad pero cuando encontramos una irregularidad en un proyecto que pierde no solamente el efecto sobre este proyecto si se llama una cosa que se llama nivel de materialidad que es una cosa que se hace en los reglamentos que si yo de todos mis controles determino que la tasa de error de errores que hay es de superar el 2% pues tengo que corregir a otros proyectos si está bajo el 2% corrijo solamente a los proyectos que he controlado pero si el error supera el 2% pues tengo que decir pues a este aquel aquel o como lo quito pues tengo que recuperar dinero para devolver dinero a Bruselas Bruselas no se va a quedar no va a emitir un error de más del 2% eso es una regla y es más si no lo hacemos no nos devuelven la cuenta y nos hacen correcciones financieras los más mayores que estas entonces eso son errores por extrapolación ¿y eso aplica al MRR? no el MRR no ha dicho estructural ¿qué es el MRR? y yo que sé y esa es la pregunta y yo que sé porque falta experiencia el reglamento son confusos ¿qué partes es confuso? el MRR recibió en fondos europeos no en función del gasto que hace a cada cada beneficiario sino en función de cumplir hitos objetivos indicadores etcétera ¿qué te dice? para que yo te pague tienes que cumplirme todos los hitos y objetivos pues en principio si no llego no me pagan nada pero después dice otra parte del reglamento que puede haber una reducción proporcional o no es una de las cosas que te dan lo que sí es cierto y eso está dicho para el mecanismo como para tal que en caso de fraude la corrección todas son del 100% de la ayuda de fraude no es que me factifica una factura y esa factura afuera no todo va afuera y esa es la importancia de ser cuidadoso de ser cuidadoso con las declaraciones que se firman porque si tú me firmas por tus niños que no has recibido más financiación y después yo te detecto que regla financiación y eso ha dado lugar a que sea ilegal la ayuda eso indica la intencionalidad y a ver intencionalidad tenemos una sospecha de fraude que habrá que tramitar en función de los importes de la ayuda en función de cómo se tramite pues es una sospecha de fraude pues es importante que seamos conscientes lo digo de qué es lo que me comprometo qué es lo que tengo que hacer para cumplir y una pregunta que es una tonta y que es una obviedad ser buenos no ser maliciosos porque si somos maliciosos puede que nos pillen o que nos pillen pero como nos pillen se nos trae el sombrado muy bien muchas gracias y bueno para terminar estas intervenciones Julián me gustaría que nos contaras un poquito desde toda desde Cámara de España y toda la red cameral gestionáis un importante volumen de operaciones no vamos a hablar del kit digital que todavía está en el pistoletazo casi de salida vamos a hablar de los fondos tradicionales de FEDER y de Fondo Social ¿qué niveles de ejecución? ¿qué niveles de ejecución? ¿cómo hay problemas? ¿se ejecuta más del Fondo Social que de FEDER? ¿qué problemas hay para que se cumplan los niveles? ¿qué? como vosotros tenéis que hacer unos controles previos antes de declarar y de conceder finalmente dar por bueno el gasto declarado por los beneficiarios ¿qué tipo de problemáticas estamos encontrando para poder dar por bueno esos gastos y poderlos declarar? ¿se nos puede dar un poquito de ayuda para que como pymes intentemos cuando vayamos tener todo mucho más rápido y que estas ayudas que como decías tienen que ser inicialmente pagadas por la pyme pues cuanto antes resolvamos todos los problemas antes entrarán en el circuito y antes acaban dos segundos todo perfecto bueno vamos a ver esto de los controles esto es muy complejo el nivel de ejecución vamos muy bien de los fondos estructurales en fondo social sobre todo en los programas de inserción agotamos los fondos ya el año pasado o sea que se ejecutaron todos al 100% en FEDER como la empresa prefinancia y además ha salido el MRR pues se ha ralentizado la ejecución pero acabaremos el periodo con un nivel entre 75-80% de ejecución cosa que está muy bien y como país vamos es unos fondos que es un me parece un despilfarro como país tener que devolverlos a Bruselas pero bueno los controles claro nosotros como no somos AGE no somos Administración General del Estado somos Corporación de Derecho Público no hacemos los controles de forma aleatoria sino auditamos el 100% del gasto contratamos a una empresa de auditoría externa que es la que realiza la auditoría y nosotros auditamos siempre el 100% para evitar una corrección financiera no queremos sufrir una corrección financiera pues no tenemos presupuestos en el Estado con que afrontar esa corrección financiera esa devolución de fondos entonces si somos muy exhaustivos y claro que hay incidencias muchas el problema yo creo que en las subvenciones pero no es un problema es un problema también lo habéis dicho es decir las convocatorias hay que leérselas es decir leérselas implica leérselas en profundidad pueden tener 50 páginas 70 lo siento porque tengan 50 páginas de verdad he intentado a ver como eso se puede recortar pero al final vivimos en un país en un sistema garantista que cuando va a abogacía del Estado una convocatoria en el caso de equidigital o en el caso de nuestros servicios jurídicos siempre prevalece el no dañar el derecho a un posible daño o de un derecho a una pyme en una subvención en un otorgamiento en una concesión de una subvención entonces al final hay múltiples cláusulas al final eso acaba en 50 páginas y hay que leérselas si tú quieres algo algo te cuesta y aquí lo único que cuesta realmente es tiempo pero después los beneficios son muy sustanciales para la mejora de la competitividad de tu empresa si hablamos en este caso en FEDER leerlo porque eso se le evitará muchos problemas a futuro lo que no puedes es si la ayuda es para empresas de día 49 y tú eres 50 pues solicitar a ver si cuela no, a ver si cuela no, no va a colar en nuestro caso te lo vamos a a mirar el 100% de las solicitudes el 100% de las justificaciones etcétera etcétera entonces eso de a ver si cuela pues normalmente no cuela y además en el caso de que cuelase sería muy dañino en el caso posterior en que hay una auditoría aleatoria y te hayan pillado y si hay muchas así no solo eso sino mentir en el concepto de la factura en empresas en fin bueno múltiples circunstancias que se pueden dar para intentar conseguir una subvención si no cumplen los requisitos los requisitos están ahí y mientras la ley general de subvenciones no cambie pues hay que cumplirla y en esto no se ha reducido y no se ha simplificado la ley general de subvenciones ni para la MRR ni para los estructurales ¿qué os aconsejo? pues que leáis muy bien la convocatoria y después el concepto de la factura en el proceso ya de justificación una vez que ya te ha sido concedida y has cumplido con los requisitos de concesión en nuestro caso es sencillo porque son libre concurrencia no vamos a valorar proyectos de 100.000 euros bueno de lo que sea sobre inversión sino es tienes que realizar una inversión sobre una serie de catálogos de gastos elegibles en el momento en que ya cometes la inversión bueno y procedes a la justificación es muy sencilla básicamente el concepto de factura tiene que estar muy claro en lo que has invertido los fondos claro acreditarnos que lo has pagado que está correctamente pagada después también claro es lógico una evidencia una prueba de que realmente se ha realizado el gasto que dices que ibas a hacer en ese no solo la factura yo necesito saber pues que realmente has invertido en un CRM por ejemplo o en una campaña en redes sociales que también financiamos en muchos programas entonces tenemos que ver y nos tienes que aportar pruebas de que realmente se ha realizado esa inversión en eso que has dicho que vas a hacer y el otro concepto es la publicidad desgraciadamente se lo ha comentado María esto es así pero nos obligan desde Bruselas es decir Bruselas quiere la comisión quiere que los fondos se destinen a esto y quieren que el usuario sepa que el emisor es Bruselas y que esto sea financiado con fondos de Bruselas entonces lo que pasa que esa pues quiere que ciertos elementos de publicidad estén visibles en la empresa o en la página web etcétera o sobre todo en la inversión que desarrolla hay cosas que claro si financias una suscripción de un antivirus pues no va a poner en mitad del antivirus financiado por panda financiado por la suscripción de panda financiada por Bruselas y punto y hay el cartel de la Unión Europea pues no hombre bueno la hemos visto y deseado con esto pero bueno empiezan a ser pues en la página web tendrás que identificarlo de alguna manera de que cierta inversión control tal financiado por el programa tal de la cámara tal sitio y los fondos son fondos FEDER entonces esos tres y al final son las facturas las evidencias y la publicidad los tres elementos básicos de control en una justificación y sobre todo que cumple los requisitos de la convocatoria como habéis dicho no es más es decir no tenemos si todo se justifica correctamente el pago es muy rápido el problema es que si no se justifica correctamente viene la subsanación y es esto está mal me lo tienes que justificar y empiezas a a demorarse el pago de la ayuda que habéis financiado prefinanciado vosotros y en el MRR no tenemos experiencia tenemos seis justificaciones o sea que no podemos decir todavía no vendrán bueno esto va a ser el futuro los próximos meses va a ser tremendo a nivel de justificación pero ahora estamos en el proceso de la concesión y los controles para darle la ayuda a las empresas que han cumplido y de verdad hay de las 62.000 empresas hay casos que se cuentan por miles de empresas que son de menos de 10 empleados vamos a ver si en las bases pone de 10 a 49 ¿por qué tú que tienes 7 empleados solicitar la ayuda? o sea ya te generas es decir espérate ya llegará no por si cuela no por si cuela no va a colar entonces pum pillado pues eso se cuenta es decir ser un poco de verdad cumplir con la orden de bases y con las convocatorias y todo va a ir fenomenal en el proceso de justificación seguro muy bien muchas gracias por resumir un poquito y rápidamente lo que hemos tratado existen muchas posibilidades de financiación para las pymes el marco plurianual de FEDER que va a terminar en breve esperamos que no vamos a alcanzar el total del presupuesto concedido lo cual significa que todavía se pueden pedir en las convocatorias abiertas actuaciones porque hay presupuesto para ello en el mecanismo todavía es una experiencia por vivir pero también hay que animarse y tenemos un plazo de ejecución que nos obliga a comprometerlo en un corto plazo de tiempo por lo tanto también pues las pymes en las convocatorias que hay es importante avanzar sobre ello recordemos que hay unas obligaciones para los beneficiarios hay algo que por ejemplo que creo que también es importante un poquillo no sé si lo hemos llegado a mencionar el mantenimiento de la inversión que muchas veces o el mantenimiento del nivel de empleo que no es solamente esto sino que también es importante y ahí también hemos encontrado muchas veces problemas en kit digital perdóname el mantenimiento es la inversión y después más tres meses doce meses de mantenimiento de la inversión va incluido en la subvención o sea se obliga a estar doce meses con la subvención para que oye no he colocado el CRM después ya después si me he visto no me acuerdo es importante que como pymes lo que haya es un plan estratégico el crecimiento de la pyme y dentro de ese plan estratégico unas actuaciones a desarrollar y sobre esas actuaciones busquemos financiación que que hagamos lo que tenemos que hacer para crecer y para ser más competitivos y y empresas más más rentables y estables en el tiempo no pedir ayuda por pedir ayuda que luego no sabemos si lo usamos tengamos en cuenta que la mayoría de las de las ayudas que hay van cofinanciadas o sea una parte de la inversión la tiene que pagar la pyme entonces es importante que se gaste el dinero en lo que se tiene que gastar y se busquen las ayudas para las las actuaciones que queremos el control es importante pero y hay muchas ayudas muchas órdenes de convocatorias cada una con unas obligaciones y con otras hemos mencionado las principales pero todas van por una pauta que es la buena gestión financiera guardemos la documentación vayamos cumplimentando todo cumpliendo los requisitos y luego leyendo muy bien las órdenes de convocatoria para saber las obligaciones específicas de cada de cada ayuda que nos concedan yo creo que que con esto no sé si tenemos algo más que añadir y nos hemos retrasado un poquito yo una cosa tan solo vienen muchas ayudas públicas muchas muchas no os podéis imaginar cuántas es decir España va a recibir de 750.000 que es el mecanismo 140.000 son para España que supone el 12% del Producto Interior Bruto imaginaros y los 750.000 supone el 5,5% de la Unión Europea del Producto es decir creo que Europa ha sido muy generosa con España de verdad junto con Italia y España y vienen mucho para proyectos libres vienen más es decir hay que estar muy atento a los diferentes ministerios a las diferentes agencias como Red.es CDETI etcétera ICEX cámaras de comercio que colaboramos porque hay múltiples múltiples ayudas y seguro que algunas muchas de ellas os encajan a vosotros estoy convencido y es un dinero que que los primeros 76.000 es subvención no es préstamo entonces yo creo que como empresa lo intentaría aprovechar con esto hemos terminado muchas gracias muchas gracias Pablo muchas gracias a los ponentes y para no sé si vais a querer quedaros aquí o queréis bajar para finalizar la jornada vamos a finalizar con la clausura por parte de Elisa Salvadores subdirectora general de Cámara de Madrid si queréis os quedáis ya aquí no quedamos aquí bueno muchas gracias voy a ser breve porque estamos fuera de tiempo gracias al equipo de Grand Thornton y al equipo de Cámara de Madrid por hacer realidad una jornada como la de hoy que desde luego es de suma importancia en mis palabras de cierre lo único que voy a tratar de hacer es poner en valor el trabajo que habéis desarrollado durante toda la mañana al final gracias a vuestras intervenciones entre todos hemos conseguido tener una visión más realista de lo que significa poder aprovechar bien los fondos europeos creo que es un éxito la jornada porque por un lado se han abordado contenidos de máximo interés en cuanto a que los fondos sin duda representan una oportunidad para nuestro país y para nuestras empresas como agentes clave en lo que es el desarrollo económico y la transformación de nuestro tejido empresarial y por otro lado se ha hablado de la otra parte menos bonita menos de oportunidad y más de desafío y de reto que es gestionar bien estos fondos para la finalidad para la que han sido concebidos y al final se trata de transformar se trata de trabajar en unos ejes que vienen marcados por Europa pero que vienen marcados por Europa porque al final ahí está el futuro de nuestra economía la digitalización la sostenibilidad la reindustrialización el buscar una mayor cohesión social al final este buen fin tiene que llegar a buen puerto con una buena gestión y lo decía Rafael Cortés en el sentido de que hay que hacer las cosas bien y decía que hay que poner en valor el trabajo que han realizado y al final hemos tenido en esta mañana a todos los agentes que son partícipes y que van a hacer de este proyecto un éxito hemos tenido las administraciones con la representación del gobierno central pero también la autonómica también la municipal hemos tenido a las empresas que han compartido su experiencia y han también expresado sus necesidades hemos tenido a una empresa experta en el apoyo y en la gestión y auditoría de fondos europeos hemos tenido una institución como la Cámara de España que es un organismo intermedio que es otra pieza clave en aterrizar los fondos en el tejido empresarial está la Cámara de Madrid que al final es beneficiario y ejecutor de estas subvenciones y desde luego el último pero más importante está con nosotros la autoridad de control porque al final hay que entender que si los fondos son fondos que provienen de los gobiernos de toda Europa hay que controlar que estos fondos pues lleguen a la finalidad que tienen y por mi parte lo voy a dejar aquí sin recordar que al final el reto de gestión lo es porque el tiempo apremia porque hay mucho desconocimiento en cuanto a lo que es el marco de los nuevos fondos sobre todo no tanto de los que ya existían pero sí de los nuevos fondos y porque además debemos ser capaces de conjugar el impacto en el corto plazo para atenuar lo que es las consecuencias de la pandemia pero sobre todo también conjugar con el impacto en el medio y largo plazo porque al final lo que se busca es que la transformación que vamos a conseguir a través de los fondos perdure en el tiempo y eso hará de todos nosotros y de nuestro país un mejor país y un mejor tejido empresarial decía el tiempo apremia la gobernanza de los fondos es muy importante el saber cooperar entre todos y estar todos comprometidos administraciones con tejido empresarial colaboración público-privada pero también entre las propias administraciones esa colaboración y ese buen trabajo para que los fondos lleguen a su finalidad y desde luego la implicación del sector empresarial que al final son los beneficiarios pero también los artífices porque pues dicen los expertos que por cada euro público que se aporta la empresa es capaz de multiplicarlo por cuatro y con todos estos miembros pues habremos conseguido en unos años esa diferencia de país y en el buen hacer estará nuestra reputación ese valor intangible que a todos nos importa tanto a los gobiernos al país a las empresas a las personas y creo que no debemos olvidar que al final en el trabajo en conjunto y colaborativo pues va nuestra imagen país y va nuestra reputación como país y como como empresas administraciones y no deja de ser pues poner a prueba la profesionalidad de todos los que trabajamos en esto y por mi parte nada más muchas gracias y espero que haya alguna otra como estas a lo largo de los años en los que vamos a ir adquiriendo experiencia en nuestros nuevos fondos que acaban de aterrizar muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!